Universidad Católica, atención, porque el fútbol chileno busca pasaporte para la otra instancia. Esta católica, Dariel Holland, enfrenta entonces en el estadio Luis Alfonso Yanni, azul de América. Se espera tan solo la indicación de Nicolás La Molina. Ya están frente al balón los paraguayos, enteramente de azul oscuro, azul de América. Universidad Católica con su uniforme, con su ataveo tradicional, da la sensación, Nico, un minuto de silencio. Tal cual Alejandro Lorca, hay un minuto de silencio, imaginamos nosotros también, por todo lo que tiene que ver con los caídos por la pandemia, ¿no? Y el COVID-19, nos sumamos como deportes en agricultura. Ahora sí se cumple ya aquel homenaje, silbato del juez Nicolás La Molina, ya indica el ar argentino, ya están jugando. Ya mueve el fútbol, Sol de América de Paraguay, que va desde el fondo con zapatazo profundo a territorio chileno. La pelota pica en la entrada del área y llega Mansa, blanda, a las manos de Matías Dituro, enteramente de negro, enteramente de oscuro. El guardián de la Universidad Católica, que comienza a gestar la salida a través de la expedición de Valverguerta. La va tocando en corto con Germán Lanaro, borde interno, pie de izquierda, lateraliza hacia la derecha, donde aparece ahora el chapita. José Pedro fue en salida, busca de inmediato al gato lescano. Lo va anticipando el capitán Miguel Zamudio, la buena vuelta del lateral. La va impulsando hasta la mitad del terreno, allí se apodera de la pelota Ignacio Saavedra. Prolonga buscando arriba el Toro San Pedri, que buen control del argentino, pero estaba adelantado. Posición de adelanto, será lanzamiento libre que beneficia y que favorece a Sol de América. Los negocios de Chile no están solos. Si tu familiar amigo o conocido tiene un emprendimiento o una pyme que sigue trabajando, súbelas al mapa de Entel Empresas para que más gente pueda conocerlas. Ingresa en Comunidad de Empresas y sigue los tres pasos para que los negocios estén arriba del mapa. Muy fácil. Muy elegante Sergio Ortemán, que estuvo en Olimpia, que estuvo en Boca Junior. Graciosito el hombre, pero en la cancha no era gracioso, Manuel. Sí, sí, se mantiene en buen estado físico, no ha engordado nada. Está igual que cuando jugaba. Aprovechemos de dar la onciana titular de Coquimbo que debemos. Y ese partido ya se inició, además está 0 a 0 Chuchuca. Claro, con Cano en portería, Salas, Vidal, Osorio y González en defensa. Espinosa, Ábrigo, Manríquez y Diego Aravena en el medio terreno. Vallejo, Cifarfán en la ofensiva. Pirata. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado Coprofor, ubicado en O'Higgins 59 Concepción, abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16, 30 horas y sábados de 9 a 13 horas. Steel, siempre junto a ti. En Asunción llegamos recién a los dos minutos de la primera etapa, 0 para Sol de América, 0 para la Universidad Católica que carga. Ya cruza la mitad del terreno, busca la frontera, apertura de Lulia Wood, buscando para Andaribu, el izquierdo al comando de Edson Puch. Lo va acercando, lo va marcando, el lateral diestro del conjunto paraguayo. Me refiero a Gustavo Noguera, cayó Edson Puch, sanciona falta, tiro libre. El argentino Nicolás Lamolina, sereno, tranquilo, enfundado en su brazo barbijo, estaría el Holland cuando hay falta de Noguera sobre Edson Puch. Habrá tiro libre entonces, que beneficia, que favorece al conjunto chileno en diagonal desde la izquierda. Deben ser unos 25 metros más o menos. Buscarán arriba la aparición de Valver Huerta, buscarán también el adelantamiento de Germán Lanaro. Ya vemos ubicado frente a la pelota César Pirárez, también a José Pedro fue en salida. Concurre al corazón del área paraguaya, Luciano Agüe del Luli, que reaparece en este compromiso con su dorsal característico. Camiseta número 11 para el argentino, se ordena defensivamente el cuadro paraguayo, José María Canale en la custodia del Toro a Fernando Sanpedri. Espera la indicación de la Molina, César Pirárez ya levanta el centro buscando el punto apenas arriba. Frentazo defensivo, despeja Sol de América, insistencia ahora de José Pedro fue en salida. Rechazo imperfecto desde el fondo, la va reventando Miliciades Portillo. La pelota hasta la mitad del terreno, y ojo con la réplica. Se vienen los paraguayos, en la mitad del terreno, ahí está controlando Esparza, se abre Cabino, ya cruza 10 metros al territorio del cuadro chileno. La va cediendo para Richard Franco, otra vez la aventura de Gustavo Noguera, pase profundo. Intenta levantar el centro para que aparezca por el medio Richard Franco. La alcanza a sacar sin embargo el fondo de Católica, zapatazo de Parot, la pelota está en la mitad de la cancha. Si buscas la mayor rentabilidad para tu negocio, en Hyundai Camiones y Buses tenemos el nuevo HD 65 Max. Suma a tu negocio más capacidad, más seguridad y más volumen. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Somos Desportes y Agricultura, recién iniciado el compromiso en el estadio Luis Alfonso Yanni. Cuatro minutos de la primera estapa, cero para Católica, cero para Sol de América. El fútbol pertenece al conjunto chileno que avanza lentamente, se encamina hasta la mitad del terreno por banda derecha. Hace el fútbol José Pedro fue en salida, se conecta con César Pinares, intercepta, interrumpe Matías Pardo. Golpe de cabeza de Pardo, ya repuso a Católica en lateral. Lo ejecutó el jugador José Pedro fue en salida. La va cediendo para Lanaro, levanta el pase a todo lo ancho, jugando con Alfonso Parot. Amortiguó con el pecho, con pie en izquierda, retrasa para Valver Huerta. De momento conservador, avance del cuadro chileno, intentando otra vez Valver Huerta. Borde interno, pie en la zurda. La va cediendo ahora para Lulia Huet, prolongaba para Edson Puch. Estuvo atento José María Canales. Desbarata bien el defensor central, se apoya en Noguera. El lateral que manda un balonazo profundo para el ecuatoriano Jackson Pita. Muy bien custodiado. Ceretero estuvo en la cobertura. Germán Lanaro, cuando era una tibia aproximación de Sol de América. Todo esto en cinco minutos ya de la primera etapa. En el especial pisos y pinturas de Easy, encuentras una gran variedad de cerámicas, porcelanatos, las mejores marcas de pintura y mucho más para personalizar tus espacios como siempre quisiste. Easy, renueva el amor por tu hogar. Primero minuto donde le cede la iniciativa católica y trata de salir en contragolpe. El equipo local de Sol de América que le juega en un coquieto 4-5-1. Poca gente en ataque. Solo el ecuatoriano Jackson Pita y después el resto viene de atrás. Con jugadores por los costados, como es el caso de Matías Pardo por izquierda, Cristian Esparza con la número 34 que juega por la derecha. Es el dispositivo de Sergio Ortemán, el estratega de Sol de América al cuadro paraguayo que en la liga ganó a Guaraní y a Libertad ambos representantes en Copa Libertadores de América. Yoko ahora Chuchuca que hay tiro libre para Sol de América. Será una buena ocasión para los paraguayos. Vamos a ver quién ha de ejecutar, quién ha de servir. Se ubica frente a la pelota Noguere. Está también Esparza. Deben ser unos 28 o 30 metros en diagonal. La mueven ahora para Esparza. Esparza y el centro. Arriba logra despejar con golpe de cabeza el Toro San Pedro y habrá insistencia de Esparza. La va tocando para Gustavo Noguere, el lateral que va retrasando. Allí aparece en solitario en el fondo Edgar Ferreira. Es el volante más defensivo que tiene Sol de América. Largo zapatazo a por vía aérea. Arriba el ecuatoriano Jackson Pita. Intenta enhebrar una carga al conjunto dueño de casa. No puede Samudio. Desbarata bien César Pinares. Y se mira el contraataque de la Universidad Católica. La velocidad demoniada gastó elicano haciéndola de gonad. Dejando atrás a su cancerbero. Siempre el escano. Falta nada. La falta ahora sobre gastó el escano cuando encaraba a José María Canales. Lo tocaron. Sanciona Nicolás la Molina. Buena ocasión para la Católica, Nicolás. Y lo venían tomando el número 15 de la Universidad Católica que corrió varios metros. Se encaró ante la presencia de Canales que recurrió sencillamente a la falta. Para frenarlo estaba cerca la Molina. Tiro libre para la Católica. En Deportes en Agricultura vivimos la Copa Sudamericana a ras de cancha. Con el relato de Alejandro Lorca. En siete minutos entonces. Siete minutos de este primer tiempo. Y lanzamiento libre que merece a que favorece a la Universidad Católica. Deben ser unos 25 metros. Más o menos en línea diagonal hacia la portería. Aquí defiende Rubén Escobar. Está ubicado frente al balón José Pedro. Fue en salida. Está Lanaro. Ya está Huerta. Arriba para buscar el cabezazo también. Por ángulo, por perfil. Me quedo con la opción de César Pinares. Entre Pinares y fue en salida saldrá la ejecutante de este lanzamiento libre. Atención hinchas de la Universidad Católica. Se puede abrir el marcador. La deja Pinares finalmente para Fuencelera. Viene al centro buscando el punto penal. Frentazo defensivo de Ferreira. El control otra vez por parte de César Pinares. Frontal a 35 metros. Lo trabaron. Era Matías Pardo el que impide el accionar del jugador de la Universidad Católica. Y ojo con la réplica. Se viene intentando a Sol de América. La entrada del área. Está esparza. Se acomoda. Puede sacar la zurda. Toque atrás ahora para la aparición de Zabudio. El lateral que busca el área grande de la Universidad Católica. Acotado a zona penal. Levanta el centro. La pelota rebota en Germán Lanaro. Y se va el lanzamiento de esquina. Con Nerezil. Y es Parasol de América. La puesta en valor de la identidad y el patrimonio de Tarapacá y sus comunidades. Es un compromiso permanente para Coyahuasi. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. En ocho minutos ya de este primer tiempo suben los paraguayos. Y atención en esta faceta del juego. Son muy peligrosos. Ocasión entonces Parasol de América. Lanzamiento de esquina desde la izquierda de su ataque. Ya concurre Gustavo Noguera. Preparando el lateral derecho del centro. Se ordenan todos ahí en torno al área chica de la Universidad Católica. Viene el centro de Benoguera. Arriba. Sin ninguna complicación. Solidísimo. Estuvo el guardián Matías Dituro. Atenaza bien Matías Dituro. Y observa. Buscando de inmediato la salida. Lo hace por el costado izquierdo. La pelota la va conduciendo el Lulia Weed. Se encamina hasta la mitad del terreno. Y la cruza a la frontera. Balón dominado. La vista arriba. La estampa de Crack. La va cediendo a Pareto Puch por Nintendo. Pie de izquierda. La va cediendo algunos metros más atrás para Valver Huerta. La juega rasante. A aparición de Germán Lanaro. Otra vez cruza por el pasillo central. La mitad del terreno. El pase de Pinares. Devolución otra vez para Lanaro. Toca y toca la Universidad Católica. Veamos si se anima ahora. Parot. Se para justo en la mitad del terreno. Allí comienza a presionar Sol de América. La Católica hace rotar el esférico. La van tocando hacia la derecha. Para José Pedro fue en salida. No supera todavía el kilómetro cero. Balón siempre en el círculo central. En la luna llena de la cancha. Buscando nuevamente Católica. Parot que engancha. Al frente la marcación. Corre por cuenta de Esparza. Vuelve a tocar para Valver Huerta. Avanzando el defensor central. Se encamina hasta la mitad del terreno. Lateraliza por izquierda. Primer contacto ahora del Lulia Huet. Levanta el centro buscando a San Pedri. Logra desbaratar con golpe de cabeza. Milcia de Portillo. Habrá insistencia del Nacho Saavedra. Tocando por la izquierda. Edson Puch. Se adelanta ahora Parot. Otra vez Saavedra. Comienza a aparecer el canterano. Universidad Católica tiene la posesión. Más no la profundidad. Buscando ahora a Lanaro. Se equivoca rotundamente. La pelota. La pelota fuera de la cancha. A Don Manuel en 10 minutos ya de este primer tiempo. Sí, le cuesta profundizar a Católica. Porque se cierra con mucho entusiasmo. Sol de América. Como si le sirviera en el empate. Básicamente se ponen todos los jugadores. Salvo Pita. Detrás de la línea de la pelota. Trata de lateralizar Católica. Para encontrar espacio. Se mueve hacia la izquierda a Huet. Pero no logra conectarse con sus delanteros. Y tampoco tiene precisión cuando intenta algo más arriesgado. Como en este caso Lanaro. Que tiró la pelota muy lejos. Pero ya la recupera la usuario. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado Coprofor. Ubicado en O'Higgins 59 Concepción. Abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16, 30 horas. Y sábados de 9 a 13 horas. Steel siempre junto a ti. Otra vez el valor expropiado de la Universidad Católica. Intenta construir su fútbol en la mitad del terreno. Pase para Edson Puch. Lo va anticipando Gustavo Noguera. Buena acción ahora de lateral derecho. La va cediendo para Jackson Pita. Retrasa el eje de ataque en la mitad del terreno. Emerge Edgar Ferreira. Apertura hacia la derecha otra vez para Noguera. Levante el centro. Que es despejado ahora por Valver Huerta. La pelota a disposición de la Católica. Sacan la condición de Ignacio Acevedra. Siempre a la mitad del campo propio. Saliendo acompasadamente el cuadro chilino. Tocando con Lanaro. Lanaro ahora nuevamente con Valver Huerta. Ya se encamina toda la defensa de la Católica hasta la mitad de la cancha. Huerta cediendo para Edson Puch. Hace la pausa. El puntero izquierdo. Tocando nuevamente ahora para que emerge Alfonso Parot. Se va conectando con Edson Puch. Vemos en cara. Ahí está Puch. Toda la habilidad de Edson Puch. Qué lindo pase para Parot. Intentaba llegar Alfonso Parot. Se cerró Portillo. Y la pelota es impulsada al saque de costado. Lateral para el cuadro chileno. Turismo traslado ejecutivos. No importa quiénes son tus pasajeros. Lo importante es siempre entregarles la mejor experiencia. Y en eso, en Hyundai Camiones y Buses, somos expertos. Hyundai Camiones y Buses. Una empresa en tu motora. Así logró sorprender con buena habilitación Puch. Pero estuvo atento Portillo para impulsar la pelota lateral que recién se ejecuta. San Pedri. Tocando ahora con el cuadro Alfonso Parot. Retrasa Prenson Puch. Levanta la vista. Impulsa un centro. Al corazón del área. Atención la baja muy bien a Huet. En el punto penal la quiere bajar Gastón Lejano. No puede el gato. Habrá insistencia de Católica. José Pedro fue en salida. En lucha con Samudio. La tocó finalmente el hombre de Católica. Y será saque de costado. Lateral que beneficia a Sol de América. Estamos ya en los 12 minutos de este primer tiempo en la Copa Sudamericana. La vimos a través de deportes y la agricultura. Cero para Sol de América. Cero para la Universidad Católica. Juega Sol de América el lateral. Si tienes un nuevo emprendimiento o una PyME que sigue trabajando. No dudes en subirla al mapa de Teleempresas. Para que más gente pueda conocerla. Ingresa a Comunidad de Empresas. Y sigue los tres pasos para que tu negocio esté arriba del mapa. Muy fácil. Cero a cero en Asunción. Y cómo van en Coquimbo el local y Estudiantes de Mérida. Mismo marcador. Diez minutos Joquimbo. Cero. Estudiantes de Mérida. Cero. Vamos a ver si ahora la Universidad Católica dispone a lo menos de una opción para romper este cero. Cargando fue en salida. No pudo. Fue en salida. Desbarató Edgar Ferreira. Cedió para Valdés. Este con Richard Franco. No la puede controlar. Jackson Pitamina. Es el atacante ecuatoriano. ¿Vitamina? Pitamina. Ah. Jackson Pita. El número nueve. Su segundo apellido es Mina. Usted sabe que tiene una panadería allá en Paraguay. Ah, no tenía idea. Pan Pita. Cargando Católica. Malísima. Malísima. Pinares y el taco. Va llegando. Fue en salida. Y esta carga pinta bien. Cediendo otra vez para César Pinares. Está la entrada del área. Sacó la zurda por arriba. Primera aproximación con algo de riesgo. Con algo de peligro. Porque se sacude bien de su cancerbero Pinares. Y al entrar del área saca el zurdazo muy elevado Chuchuca. En 13 minutos llegó Católica. Sí. El chiste no fue muy bueno. Y el remate de Pinares tampoco. La verdad este zurdazo elevado en 13 minutos. Manuel, ¿te acuerdas? Tú decías el partido de libertad. En los cuatro minutos. Eso ya no pasó. No, eso ya no pasó. No, no, no. Cuatro minutos. Habían dos goles. Eso ya no pasó. Al menos respira tranquila la UCER en relación a su última expedición. A esta misma ciudad, a Asuncia. Así es. Y está con un rendimiento muy parecido al que le vemos en el torneo local. Con dominio absoluto territorial. Tratando de profundizar. A veces poca participación de sus delanteros. Pero es habitual que Católica los primeros 30. Desgasta mucho a su rival moviendo la pelota de lado a lado. Y a partir de entonces empieza a ser más profundo. No es solo en Copa Libertadores donde se ha visto así. También le hemos visto en este aspecto jugar partidos como contra Coquimbo. O Audax que parecía ser un partido intrascendente. Y de repente mete otra marcha y marca diferencia. Vamos a ver si es el caso. Van recién 14. Digamos que en Asunción donde siempre hace mucho calor y humedad hoy. Gratísimo. 24 grados digo. Y apenas 41% la humedad. Porque estar a gusto en tu hogar es más importante que nunca. Renuévalo desde la base con el especial pisos y pinturas de Easy. Easy. Renueva el amor por tu hogar. Buscando la Universidad Católica. Que aquí otra vez se apodera de la posesión del balón en la mitad de la cancha. Lanaro. La va cediendo ahora para que avance. Para que cruce el umbral. Valver Huerta levanta un centro buscando el área paraguaya. Buen despeje del capitán Zamudio. La pelota deriva hacia el costado izquierdo. Golpe de cabeza de Esparza. Intenta Ferreira. Bien presionado ahora por César Pinares. La pelota no salió. Cobra altura. Cabezazo de Zamudio. Algo está cobrando finalmente el argentino Nicolás Lamolina. En 15 minutos ya. 15 de este primer tiempo. Se mantiene la cuenta. Sirvo a cero en el Luis Alfonso Llan y Sol de América es el local. En la segunda fase de esta Copa Sudamericana. En la instancia máxima a la cual han llegado los paraguayos. Finalmente cobró. Falta pierna amenazante de César Pinares. En consecuencia habrá tiro libre defensivo que beneficia y que favorece a los paraguayos. Que todavía no se han acercado con ningún tipo de riesgo. Hacia el arco que defiende Matías Dituro. Poco también en ofensiva de la Universidad Católica. Tan solo un remate muy elevado de César Pinares. Ya juega Zamudio. Mete un balonazo profundo para Jackson Pita. Atención. Pita. No puede el ecuatoriano. Atento Dituro que atrapa. En Coyahuasi estamos comprometidos con la educación en la región de Tarapacá. A través de nuestra fundación educacional. Creando oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasi somos mucho más que cobre. Otra vez Católica construyendo lentamente su fútbol ofensivo desde el fondo. Parot cediendo para Valver Huerta y este para Germán Lanaro. Abierto por la brecha de la piedra del chapita. José Pedro fue en salida. Se encamina hasta la mitad del terreno. Germán Lanaro levanta la vista. Con pie en la izquierda la apertura hacia la diestra. Intentaba controlar César Pinares. La impulsaron afuera. La perdió finalmente César Pinares. Cero a cero el marcador. Todavía en el estadio Luis Alfonso Yanni. En Asunción del Paraguay. Cero a cero todavía se mantiene el duelo de Coquimbo, Chuchuca. Tal cual, primer tiempo se está jugando cero a cero de Coquimbo. Con estudiantes de Mérida de Venezuela. Es la Copa Sudamericana en Deportes en Agricultura. Con el vibrante relato de Alejandro Lorca. Buscaban ahora a los paraguayos caído en el fondo Germán Lanaro. Porque hubo falta del ecuatoriano Jackson Pitta. Muy cerca el argentino Nicolás Labolina Pitta. Sentencia determina entonces que será tiro libre para la Universidad Católica. Ya lo ejecuta. La ven a buscar el hacho a Saavedra. Levanta la vista. Por Nintendo pinda derecha para ceder por banda izquierda con Alfonso Parot. Todavía no cruza la mitad del terreno. Ahora sí se conecta con esto en Puch. La retrasa Puch otra vez para Valver Huerta. Huerta saliendo con Germán Lanaro. La tocan todos los del fondo en la Universidad Católica. El Chapa fue en salida. Tiene los caminos obturados, obtruidos. La pelota rebota en Valdés. Y se pierde otra vez al saque de costado. Habrá nuevo saque de costado. Nuevo lateral ofensivo para la Universidad Católica. 10 metros en territorio paraguayo. Se ejecuta el propio José Pedro. Fue en salida. Sale del área el toro Fernando Sanpedri. Cayó Sanpedri. Y falta. Es infracción sobre el toro. Buena opción ahora en balón detenido. Habrá tiro libre Chuchuca para la Universidad Católica. Y aprovechamos esta pausa del tiro libre para darte un marcador también que le importa a la Universidad Católica. ¿Por qué? Atlético Nacional de Colombia 1, River Plate de Uruguay 1. El ganador de esta llave se va a medir con los colombianos o con los uruguayos de River Plate. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado Coprofor, ubicado en Ojin 59 Concepción, abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16, 30 horas. Y sábados de 9 a 13 horas. Steel siempre junta a ti. Falta de José María Canales sobre Fernando Sanpedri. Costado zona penal. Sector derecho del ataque de la Universidad Católica. Ya prepara la zurda César Pinares. Camiseta número 14. Levantó la mano derecha. Ya vimos en el área Sanpedri. También a Germán Lanario. Y por supuesto a Valver Huerta. Pinares o bien José Pedro fue en salida. Que emerge como la segunda opción. Dos hombres en la conformación de la barrera. Sector derecho del ataque de la Universidad Católica. La deja fue en salida para Pinares. El remate directo a portería. Arriba. Atrapa bien el meta Rubén Escobar. En otra tibia aproximación de la Católica. Si buscas la mayor rentabilidad para tu negocio. En Hyundai Camiones y Buses. Tenemos el nuevo HD 65 Max. Suma a tu negocio más capacidad. Más seguridad. Y más volumen. Hyundai Camiones y Buses. Una empresa indumotora. Le faltó Malicia. Le faltó Malicia. Le faltó Ponzoña. El remate de César Pinares Manuel. Así es. Muy anunciado. Además el arquero lo atenazó sin problemas. El equipo paraguayo es peligroso en el contragolpe. Por ahora no ha podido ser preciso. Pero tiene muy claro que Católica sobre todo cuando está jugada en ataque y en pelotas detenidas. Queda con bastante espacio. Trata de explotar esto. Aunque sin ninguna precisión. Muy solo. Pita. Católica recupera fácil. Pero le cuesta mucho. Le cuesta mucho generar peligro. Porque, insisto, se repliega con mucho entusiasmo. Le pone una línea de cuatro y otra de cinco delante de esta. No hay espacio entre líneas. Y bueno, Huerta, Saavedra, controlan la pelota con relativa comodidad. Pero después cuando tratan de encarar se quedan sin lugar para seguir avanzando. Los negocios de Chile no están solos. Si tu familiar, amigo o conocido tiene un emprendimiento o una pyme que sigue trabajando. Súbelas al mapa de Entel Empresas para que más gente pueda conocerlas. Ingresa en Comunidad de Empresas y sigue los tres pasos para que los negocios estén arriba del mapa. Muy fácil. Se anima Católica en ofensiva. Y ahora era muy buena la carga de la UC. Falta clarita sobre Edson Puch cuando ganaba línea de fondo. Cuando estaba prácticamente en el límite del área grande. Desbordaba a Socan Cerbero Anoguera. Ahora lo derriba el lateral derecho. Es falta. Y además esto trae consecuencias no solo por el tiro libre, Chuchuca. Tal cual amarilla para el 35. Para Gustavo Noguera. Infracción en contra de Edson Puch. Muy cerca del vértice del área mayor. Corrió riesgo Noguera. Tarjeta amarilla para el lateral del conjunto de Sol de América. Es una linda opción. Es una linda ocasión para la Universidad Católica. Vamos a ver si ahora sí se inspira César Pinares. Atención hinchas de la Católica. Atención ustedes que están con el corazón en la mano. Escuchando la 92.1 a esta hora. Puede haber aparatura. Ve la cuenta en 20 minutos ya. 20 minutos del primer tiempo. Sirva, sirva el marcador. Linda opción. Linda ocasión para la Universidad Católica. Un córner bastante más corto. La pelota prácticamente a la línea o a la altura de la línea del área grande. Ubicada por el costado izquierdo. Vamos a ver quién ejecuta, quién sirve. La mueven para fue en salida al derechazo. Manotazo de Escobar. Estuvo notable. Estuvo eminente el meta. El disparo del Chapitán con mucha comba. Ahora sí. Una enorme ocasión. Una enorme opción para la Universidad Católica. Derechazo con comba. La pelota se colaba arriba. Manotazo del meta. Balón al lanzamiento de esquina. Con el estilo para la UC. En el especial pisos y pinturas de Easy. Encuentras una gran variedad de cerámicas, porcelanatos. Las mejores marcas de pintura. Y mucho más para personalizar tus espacios como siempre quisiste. Easy. Renueva el amor por tu hogar. La pelota ubicada ahora en el sector derecho. Del ataque de la Universidad Católica. Que tuvo la apertura de la cuenta. Merced al tiro libre de José Pedro. Fue en salida. Viene el córner arriba. Cabezazo. Pero estaba todo invalidado. Ganaba San Pedri en el área. Había silbato previo de Nicolás La Molina. Ahora sí. Llegó la Universidad Católica Chuchuca. Se aproxima el centro. Bien servido por parte de él. Chapa fue en salida. Llegaba a cadesear entonces el toro Fernando San Pedri. No sabemos bien qué cobró. Un agarrón que creo que había entre Lanaro y un jugador de Sol de América. Igual la pelota iba cerca de ese sector. Así que está bien. Está bien cobrada creo yo la falta. Está muy bien en salida en la interior. Casi casi sorprende al portero Escobar. Cargaba Sol de América. Sin embargo está atento José Pedro. Fue en salida desbarata la opción de Matías Pardo. Tocando atrás con a Matías Dituro. Saliendo el guardián de la Universidad Católica. Que prácticamente no ha trabajado absolutamente nada. Intenta ahora Alfonso Aparot. La pierde. Intentando hacer el fútbol ahora el cuadro paraguayo. A través del pelado Richard Franco. Franco que se pliega la carga. Buscando por andar y ver derecho. No puede con la doble marca. Cayó Richard Franco. Oye falta. Esa infracción dice el argentino La Molina. Será tiro libre para Sol de América. Caído Richard Franco Chuchuca. El número 33. El calvo. El hombre del bigote. Ante la marca del número 11. Luciano Agüete. Quería tirar un caño. El Luli dijo por acá. No pasa la pelota. El jugador. Ambos no. Tiro libre. Que favorece a los paraguayos. Ojo. Ojo porque siempre vacunan por arriba. En Coyahuasí. El lanzamiento de esquina será Corner Steel. Que beneficia. Que favorece a Sol de América. Cuando pasó su sobra. El conjunto chileno Chuchuca. Y queda complicado el Nacho Saavedra. Porque coloca justo me parece. Su pierna ante el remate del número 9. El ecuatoriano Jackson Pita. Le pega nomás el número 9 al Nacho Saavedra. Será nuevamente. Tiro de esquina para el conjunto del Sol de América. Desde la derecha del ataque del cuadro paraguayo. Ya ejecuta en forma corta esparza. La va retrasando a Paranoguera. Nuevo centro. Intentaba desviar a Richard Franco. Pero antes. Silbato de la Molina desbaratando la carga. Cobrando una falta en ataque. Jugará. Moverá la Universidad Católica en defensa. Ya nos situamos en los 24 minutos de este primer tiempo. La cuenta todavía está 0 a 0 en Asunción. En Deportes en Agricultura. Vivimos la Copa Sudamericana a ras de cancha. Con el relato de Alejandro Lorca. Intentando salir otra vez desde el fondo. La Universidad Católica. Lanaro en corto con Valver Huerta. Se encamina el zurdo hasta la mitad del terreno. Hay marcación de Esparza. También de Jackson Pita. Esto obliga a retroceder nuevamente con Dituro. Sale el meta buscando a José Pedro. Fue en salida. La tiene el capital. Lateraliza hacia la diestra. El gato Lescano. Casi de memoria. Metiendo una habilitación profunda para Fuen Salida. Tan profunda que no llega el chapa. La pelota se pierde otra vez. Fue en el terreno de juego. Habrá lateral defensiva para Sol de América. No le gustaría el joran en el accionar de la Universidad. Católica en estos 25 minutos. No cesa de dar instrucciones el estratega argentino. Cuando ahora se toma su tiempo el capitán Miguel Zamudios. El lateral izquierdo. El hombre que lleva la camiseta número 4. Ya viene el lateral. Envió la pelota hasta la mitad del terreno. Ganó Saavedra Valdís. Insistencia de Richard Frank cometiendo un balonazo profundo. Arriba Matías Pardo. Lo va anticipando desde el fondo Huerta. Huerta con Fuen Salida. Sale otra vez con Valver. Todo el señorío. Todo el talento de Valver Huerta. Jugando a ras de pastos con Fuen Salida. La conexión ahora con César Pinares. Prolongaba para Lescano. Pero el balón rosa en el defensor Zabudio. Será saque de costado para Católica. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado Coprofor. Ubicado en O'Higgins 59 Concepción. Abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16.30 horas. Y sábados de 9 a 13 horas. Steel siempre junto a ti. Ya vino el lateral por banda derecha del cuadro chileno. La ejecutó Fuen Salida. Combinó con Lanaro y este con Valver Huerta. Está en la media luna. Está cruzando ahora recién la mitad del terreno. Buena la acción de Valver Huerta. Entregando a Paredson Puch. Centraliza para la aparición de Ignacio Saavedra. El enganche del canterano buscando otra vez. La aparición sorpresiva de Valver Huerta. Viene el centro de Huerta. Arriba. Quería remeter a San Pedri. La pelota le queda a Lescano. La vea vuelta. Cerca. Manotazo impresionante de Rubén Escobar. Y la pelota se va al córner. Lo tuvo la Universidad Católica Chuchuca. Lo tuvo el gato Lescano. Fueron dos hombres de Sol de América sobre la marca del toro. Fernando San Pedri. Es por eso que descuidan al gato. Gastón Lescano que saca un derechazo potente. Y el portero Rubén Escobar estuvo atento. Quedó complicado de su mano derecha. Será tiro de esquina para la UC. RedGol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en arroba RedGol. RedGol.cl. Donde la pelota es tuya. El lanzamiento de esquina es córner de Stilt para la Universidad Católica. Desde la derecha ya prepara la zurda para que ejecute con seguramente mucha comba. De manera seguida cerrándose César Pinares. Ya viene el centro de Pinares. Atención arriba. El balón cruza. Le va quedando a la gente de Católica. Cabezazo defensivo. Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo la Católica. Lo tuvo Germán Lanaro. Se equivocaron los de Sol de América. En su afán de despejar. No hace más que habilitar a un contrario que era Germán Lanaro. El error tremendo del fondo por parte de Noguera. Casi capitaliza Lanaro. Nicolás Muñoz. Un error en la defensa de Sol de América. Lo decía esto. Intentaba despejar. Y termina habilitando con la cabeza a Germán Lanaro. La regla dice que dos cabezazos en el área son goles. En esta oportunidad no fue así. Le quedó incómoda. Al número dos de la UC sigue avisando. La escuadra de Holland. Turismo, traslado, ejecutivos. No importa quiénes son tus pasajeros. Lo importante es siempre entregarles la mejor experiencia. Y en eso, en Hyundai Camiones y Buses, somos expertos. Hyundai Camiones y Buses, una empresa en tu motora. Lentamente Católica comienza a desnivelar la cancha. Lentamente Católica comienza a generarse opciones, ocasiones de gol. Vamos a ver si lentamente también llega la victoria para el cuadro chileno. Que está igualando a Sirva Ciro. En 28 minutos lleva este primer tiempo. Como lucha, como disputa, se ve en un balón. Lo va perdiendo finalmente. Matías Fardo la hace rebotar en el Chapita. Fue en salida. Por eso se propicia la tirada en el ataque por el costado izquierdo. Para Sol de América. El conjunto dueño de casa, el cuadro paraguayo. Que está planteando este 4-5-1. Con un solitario atacante. Con el ecuatoriano Jack Chompita. Intentando incomodar a Lanario y también a Valver Huerta. Se toma todo el tiempo del mundo Zamudio. Va a ejecutar este lateral. Seguramente con mucha fuerza buscará el área grande de la Universidad Católica. Ejecuta Zamudio. Frentazo defensivo de Saavedra. Y el cabezazo de este se pierde. A un nuevo lateral en ataque para Sol de América. En Deportes en Agricultura. Vivimos la Copa Sudamericana a ras de cancha. Con el relato de Alejandro Lorca. Todo lo hace Linto. Sol de América. Manuel estira los segundos. El empate lo firmarían ahora. Da la sensación. Sí, sí, sí. Le gusta el empate. 0-0. Bien en lateral. A través de Zamudio buscando otra vez el corazón del área chilena. Despejó Valver Huerta. Insistencia de Ferreira. Tocando nuevamente con Zamudio. El cara a cara. El mano a mano ahora con José Pedro. Fue en salida la pierde. Zamudio. Saque de costado lateral defensivo para la Universidad Católica. Nos acercamos Manuel ya. A los 30 minutos de este primer tiempo. 0-0 la cuenta. Pero me parece que Católica lentamente comienza a establecer autoridad en la cancha. Así que ese es más que el equipo paraguayo que tiene pocos recursos. La verdad son fieros, son firmes, van fuerte a cada pelota. Como hay un cabezazo ahí. Uy, uy, uy. Un choque casual y detiene las acciones la Molina Chuchuca para que sean atendidos. Es Agüet por parte de la Universidad Católica que está en el piso. Vamos a ver la repetición. Es un fuerte cabezazo. Zona parietal. Duele. Duele bastante eso. Vamos a ver quién es el hombre de Sol de América que está también tendido en el césped de Asunción. Pero la imagen se vio bastante fuerte. Un tanto aturdido quedó el Luliagüe. Si tienes un nuevo emprendimiento o una PyME que sigue trabajando, no dudes en subirla al mapa de Teleempresas. Para que más gente pueda conocerla. Ingresa a Comunidad de Empresas y sigue los tres pasos para que tu negocio esté arriba del mapa. Muy fácil. Llega en un momento que le permite tomar aire a Sol de América. Católica está causando, como siempre, muchísimo daño por la derecha. Sobre todo esa conexión fue en salida. Pinares, Avedra, Descano. Por ahí van haciendo daño. Y por el otro, cuando logran encontrar a Puch, ahí sí. Ahí es donde logra desequilibrar la UC. La UC no ha estado tan protagonista. Poca participación de Parot. Pero en general, es más, la UC le cuesta profundizar. Como digo, porque Sol de América renuncia al ataque. No ha rematado al arco el equipo local, ¿no? Un par de aproximaciones. Pelotas medias confusas desde los costados. Pero muchísimos problemas para generar peligro, aunque ahora viene. Cargando ahora a los paraguayos. Atención, se mete al área Richard Franco. Buscando ahora por andar y ver derecho. Esparza el hombre que llegaba a la pierna salvadora del fondo. Besa, Bélgara. Y el balón que se va al lanzamiento de Kina. Corner, Stil, para Sol de América. Cristian Esparza desde la derecha. Habrá de ejecutar. Luciendo un platinado brutal. Cristian Esparza muy parecido al de nuestro productor. Vamos a ver cómo viene la ejecución de Cristian Esparza. El zurdo, camiseta número 34. En el área se ordenan todos en torno al meta Matías Dituro. Ya viene el centro desde la derecha. Atención, área chica. Logra sacar el toro Fernando Sanpedre con golpe de cabeza. Habrá insistencia para Guaya. Intentando Matías Pardo. Busca el desborde. Enfrenta la marcación de Puch. Ganó Pardo. Otra vez el centro. La pelota que rebota. Será nuevo córner. Nuevo lanzamiento. Beskin Stil para Sol de América. Porque estar a gusto en tu hogar es más importante que nunca. Renuévalo desde la base con el especial pisos y pinturas. Las de Isi. Isi, renueva el amor por tu hogar. Esparza otra vez desde la derecha. Ve el ataque del conjunto paraguayo. A esto se ha limitado todo el volumen ofensivo del cuadro de Orteman. Balones detenidos. Ya sean tiros libres o bien córneres. Sube Canale. Está también Milciades Portillo. Son los defensoras centrales. Vemos al calvo. Vemos al peladito Richard Franco. La deja Esparza. Finalmente ejecuta Noguera. Atención, área chica. La va sacando la gente de Catulica. La zurda de Esparza. El balón que va rebotando. Habrá insistencia otra vez de Gustavo Noguera. Se equivoca el lateral. Respira la Universidad Católica. Porque hay saque de arco. Hay saque de beta. Que ya ha de efectuar el beta. Matías de Ituro. Cuéntanos, Chuchuca. Cómo se produce todavía el resultado de Coquimbo y Estudiantes de Mérida. 32 minutos también del primer tiempo. Por ahora los piratas, cero. El conjunto venezolano, cero. En Asunción llegamos a los 33 minutos ya. 33 minutos de la primera etapa. Cero para Sol de América. Cero para la Universidad Católica. Jugando allí. Adentraba el área grande. Matías de Ituro buscando la salida por el paseo central. Muy cerca de la mitad de la cancha controla Saavedra. Saavedra con Lanaro. Apertura hacia la derecha para José Pedro. Fue en salida. La marcación es de Matías Pardo. Obliga a retroceder un tanto al capitán de la UC. Busca siempre la salida por el costado derecho. Tocaba para César Pinares. Lo va anticipando Valdés y le impulsa fuera. Saque de costado lateral para la Universidad Católica. 33 minutos. Cero a cero la cuenta. Somos deportes en agricultura. Somos la 92.1. Estamos con fútbol internacional. Estamos con la segunda fase en el marco de la Copa Sudamericana. Siguiendo la suerte de los equipos chilenos. Particularmente de la Católica. Preocupados de la suerte también de Coquimbo. Otra vez el fútbol es para el cuadro nacional. Intentando Lanaro. Qué bueno el toque de primera de César Pinares. La va cediendo para José Pedro. Fue en salida. Lescano otra para Pinares. Anticipación de Richard Franco. Busca la salida con Diego Valdés. Lo anticipa ahora Gastón Lescano. Falta. Infracción ahora sobre el gato. Que muestra de inmediato la garra. La sube. Allá juega Católica. Está absolutamente habia de triunfo el cuadro chileno. Que pasa la carga a través de Alfonso Aparot. Se va resuelta. Determinada decididamente a la entrada del área. Saca el zurdazo. La pelota va rebotando en Edgar Ferreira. Y es nuevo saque de costado. Es nuevo lateral en ataque. Que beneficia. Que afavoriza a la Universidad Católica. Sin pérdida de tiempo. Ya viene el servicio por parte de Alfonso Aparot. Cabezazo defensivo de Portillo. Intenta por la misma vía Gustavo Noguera. La pelota queda a disposición del Lula White. Apertura hacia la izquierda. Allí va controlando otra vez el conjunto chileno. La lucha era de Edson Puch. Le van doblando la marca. Va saliendo ahora Sol de América vía Esparza. Lo tocaron a Cristian Esparza. Allí es falta. Es infracción. Y habrá tiro libre. Manuel. En favor del conjunto a Paraguayo. En 35 minutos ya. Así es. Es un monólogo desde la posesión. Desde el intento. Pero no logra profundizar. Y le vino bien esa pausa. Después del cabezazo que se dieron a Weddy. El jugador de Sol de América volvió a defender un poco más lejos de su arco. Aunque todavía no se ve dónde le puede hacer daño. Católica, si no se desconcentra y aprovecha la que tenga, puede cuidar. No llega pardo. No llega pardo cuando intentaba meterse ahí en el área del cuadro chileno. Si no se desconcentra y tiene paciencia puede llevarse hasta una victoria. Desde Paraguay es superior a Sol de América. Los de Chile no están solos. Si tu familiar, amigo o conocido tiene un emprendimiento o una pyme que sigue trabajando. Súbelas al mapa de Entel Empresas para que más gente pueda conocerlas. Ingresa en Comunidad de Empresas y sigue los tres pasos para que los negocios estén arriba del mapa. Muy fácil. Sancionó finalmente en la Molina. Corner que beneficia una vez más al cuadro paraguayo. Tras la entrada, tras la remetida de Matías Pardo. Ya mueve en forma corta. Atención. La va tocando Esparza. La va retrasando para Miguel Zamudio. El lateral izquierdo se adelanta. Acostado a zona penal. Quiere pasar. Quiere dejar atrás al Chapita. Fue en salida. Falta. Infracción clarita. Ahora de Zamudio. Sobre. Fue en salida. Muy cerca de Termina y sentencia a la Molina. Que es lanzamiento libre que beneficia a la Universidad Católica. A ver, Chuchuca. A ver, Manuel. Tenemos que escoger al mejor Ecuador. Casinos integrados. En 36 de este primer tiempo. Su candidato, maestro. Me quedo con el Chapa. Y por acá, don Manuel. Un votito para Ignacio Saavedra. Saavedra. El Chapa fue en salida. Candidatos entonces que al término del compromiso podrán llevarse el premio Casinos Integrados. Cuando tenemos un amonestado, una cartulina amarilla que muestra ahora la Molina, el argentino. Y es para el número 10 de la Universidad Católica de Edson Puch. Fue fuerte. Al piso abajo lo traba, no lo deja avanzar. Apita y será tiro libre para Soldamérica y amarilla para Edson Puch. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado, Copro Ford, ubicado en O'Higgins 59 Concepción, abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16, 30 horas. Y sábados de 9 a 13 horas. Steel, siempre junto a ti. Un intento de distancia. Un zapatazo de por lo menos 30 metros de Zamudio que se va muy lejos, muy desviado respecto del arco que defiende Matías Dituro. Primero amonestado en el conjunto chileno fue Edson Puch. Recordemos que antes había habido una cartulina amarilla para Gustavo Noguera. En lateral derecho camiseta número 35 en la escuadra paraguaya. 37 minutos ya del primer tiempo. Cero para Soldamérica, cero para la Universidad Católica. En la Copa Sudamericana que palpitamos, que vivimos a través de la 92.1 de Deportes en Agricultura. Saliendo una vez más desde el fondo Malverguerta. Busca por el centro con Ignacio Saavedra que está realizando un correctísimo partido. Pasa hacia la derecha para José Pedro Fuenzalida. Recién cruza la mitad del terreno. Buen control del gato Lescano. Es voz a la de Gonal. Se asocia otra vez abriendo la cancha con Fuenzalida. No es bueno el pase de Lescano. Y es nuevo saque de costado. Es nuevo lateral defensivo para Soldamérica de Paraguay. Si buscas la mayor rentabilidad para tu negocio en Hyundai Camiones y Buses tenemos el nuevo HD65 Max. Suma a tu negocio más capacidad, más seguridad y más volumen. Hyundai Camiones y Buses. Una empresa indumotora. Ya ejecuta Zamodio. Arriba Jackson Pite. Intentaba aparecer en ofensivo a Matías Pardo. Pero había una mano en lo que indica el juez de Ila Briga. En consecuencia tiro libre para la Universidad Católica. Buscando ahora hacer daño al cuadro chileno. Se instala en la mitad del terreno por la orilla derecha César Pinares. Se conecta con Fuenzalida. Se viene el cambio a todo lo ancho. Buena apertura hacia la izquierda. Allí la recepción corre por cuenta de Luciano Huel. La marcación a distancia de Franco. Viene el centro al corazón del área del Nubia Huel. Despejó José María Canales. La pelota vuelve. Pero la atenaza. El guardián Rubén Escobar. En cuanto a opciones, en cuanto a ocasiones de gol, Manuel. Prácticamente nada. Yo diría el tiro libre del Chapa fue en salida. Y nada más. Sí, hay una media vuelta del escano también, que fue peligrosa. Tienes razón. Y también un cabezazo de Lanaro después de unos rebotes. Pero le ha costado muchísimo a Católica ser más profunda. De todas maneras, se ve tranquila la usé en el partido. Con calma. No tiene grandes apuros. No ha arriesgado tanto el balón atrás como en otras ocasiones. Y lo que le falta es mayor inspiración de sus delanteros. Algunos errores del escano. Alguna imprecisión de Puig. Casi no ha entrado en Juego San Pedri. Es un control que permite defenderse, pero que no hace daño el de Universidad Católica. En el especial pisos y pinturas de Easy. Encuentras una gran variedad de cerámicas, porcelanatos, las mejores marcas de pintura. Y mucho más para personalizar tus espacios como siempre quisiste. Easy, renueva el amor por tu hogar. Casi 40 minutos allá del primer tiempo. Se va la carga otra vez la Universidad Católica por el costado izquierdo. A través de Alfonso Parot. La sociedad con el Lulia West devolución otra vez para Parot. Cual eventual puntero izquierdo levanta el centro. El centro de Alfonso Parot. La pelota que se pierde. Tras el arco que defiende el guardián. El arquero Rubén Escobar. Se va el lanzamiento de esquina. Será córner que favorece a la Universidad Católica. Otro córner estilo. Y van varios a favor del conjunto chileno. Ya toma la gordita entre las manos César Pinares. Ya concurren a buscar el cabezazo que significa risa y abrazos. Germán Lanario y por supuesto Valver Huerta. Y las marcas van sobre Fernando del Toro Sanpedri. Baja todo Sol de América. Se arremolina allí en torno al meta Rubén Escobar. Está Fuenzalida y está Pinares. Izquierda del ataque de la Universidad Católica. La zurda de Pinares o la derecha de Fuenzalida. Es Pinares finalmente quien ejecuta el centro. No es bueno. Cabezazo defensivo. Yoko con el contraataque Matías Pardo. Buscando el desahogo. Habilitación otra vez para Cristian Esparza. Se pega a la urea derecha. Tres cuartos campo. Avanzando en diagonal Cristian Esparza. Por la espalda va picando Gustavo Noguera. Llega profundo el lateral. Viene el centro. Muy bien. Pero muy bien Ignacio Saavedra. La tarea silenciosa anónima. Siempre eficiente de Saavedra. Que llega a todas las coberturas. Gran partido del volante. Cuando busca ahora a la Universidad Católica. Y se nos viene un toro. Se nos viene San Pedri. Cedía ahora. Falta. Infracción. Era el Lule Agüez. Ya que ajusta a la Universidad Católica. Pinta bien esta carga. El paso al medio. La pelota a disposición de Puch. Lo anticipan. Habrá insistencia otra vez del conjunto chileno. El paso hacia la derecha. Alcanza a cortar desde el fondo. Saliendo José María Canales. Y la buena la carga para la Universidad Católica. Habilitación de Canales. Notable el esfuerzo de Matías Pardo. Porque evita que la pelota se vaya por el costado. El control del número 11. Busca por el medio. A medias a Webb. La pelota la despeja. Valver Huerta va rebotando en un hombre. Y es con la mano. Mano de Diego Valdés. Cuando ahora. Retrotrave las acciones. El argentino La Molina. Y a quien le muestra la cartulina amarilla. Don Chuchuca. Al número 33. Al calvo. Richard Franco. Porque iba molestando a Luciano Agüez. En la jugada anterior. No lo soltaba. Lo jalaba. Tarjeta amarilla para el 33. Richard Franco. Sol de América. En Deportes en Agricultura. Vivimos la Copa Sudamericana a ras de cancha. Con el relato de Alejandro Lorca. Qué poquito hemos visto a Fernando Sanpedri. Conversábamos con Chuchuca Manolo. Y decíamos. Frente a los paraguayos. Estará en su hábitat. Luchará. Guapiará. Como lo hizo ante los brasileños. El circuito ofensivo de la Católica. Ha saltado. Las opciones de Fernando Sanpedri. Lo echa de menos. La Católica el toro. No. No le llega el balón. Básicamente. No lo hemos visto participar. Todo por los costados. Y los centros. Impreciso. Lejos de su zona de influencia. No le han caído ni cerca. Vamos a ver. Pero los goleadores necesitan una. Una como Cecilio hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Si le cae una al toro Sanpedri. Lateral de Fuenzalida. Lo buscamos precisamente al toro. Lo anticipó Canales. Por la misma. Había va despejando a Diego Valdés. Habrá insistencia. Se ve la Católica Pinares. Lo tocaron a Pinares. No obstante. Llega Fuenzalida con el centro. Frentazo defensivo de Milciades. De Milciades Portillo. Cuando queda caído. César Pinares. Y me parece perfectamente a Chuchuca. Que se puede hacer acreedor. El defensor de Sol de América. A Cartulina Amarilla. Le entró con todo Matías Pardo. Sí. Era una chuleta. Que le pegó nomás Pardo. A César Pinares. Pero no sé si era para Tarjeta Amarilla. Exagera un poco. Sí. La puesta en valor de la identidad. Y el patrimonio de Tarapacá. Y sus comunidades. Es un compromiso permanente. Para Coyahuasi. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. 43 minutos. Allá va este primer tiempo. Y el fútbol. Cerranuda con un nuevo. La tenada de ataque. Para la Universidad Católica. Ya vino la ejecución de José Pedro. Fue en salida. Nos pide el gasto lescano. Celosamente custodiado. Vigilado por Zamudio. Hay falta ahora de lescano. Y será tiro libre para Sol de América. Se nos basta primer tiempo. Somos deportes y agricultura. Y a propósito del primer tiempo. Debe estar también en las posteriberías. El duelo entre Coquimbo y Estudiantes de Mérida. Chuchuca. 43 minutos en el norte. En la cuarta región. Coquimbo cero. Estudiantes de Mérida cero. Y se juega también en Argentina. Emelec de Ecuador. Uno. Santa Fe. Dos horas con sábado cero. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado Coprofor. Ubicado en O'Higgins 59 Concepción. Abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16. 30 horas. Y sábados de 9 a 13 horas. Steel. Siempre junto a ti. Es la emoción de la Copa Sudamericana. Que vimos a través de deportes y agricultura. Para la carga a través de la Universidad Católica. La sociedad fue en salida con el gato lescano. Una vez más no prospera. Porque se le escurrió el balón. Se le escabulló el control al gato lescano. Impreciso. La gordita se va fuera de la cancha. Y en consecuencia se traduce esto. El lateral defensivo por la orilla izquierda para Sol de América de Paraguay. 44 minutos ya. Muy escasas visitas a las porterías. Cuando ahora hay diálogo con la gente de la banca de la Universidad Católica. Que haya amonestado un ayudante de Ariel Holland. Claro. Es Cristian el flaco Pauluzzi. Tarjeta amarilla para el asistente técnico. Dariel Holland por reclamos. Es rosarino. Sangre caliente. Pauluzzi se fue amonestado no más. Turismo traslado ejecutivos. No importa quiénes son tus pasajeros. Lo importante siempre entregarles la mejor experiencia. Y en eso. En Hyundai Camiones y Buses somos expertos. Hyundai Camiones y Buses. Una empresa en tu motora. Carga la Universidad Católica a través de un lateral. En tres cuartos campos sector ofensivo para el cuadro chileno. Por la izquierda ya tiene la gordita entre las manos Alfonso Parot. Se enreda el Lulia Huetze. Se desenreda ahora metiendo un puntazo. La media vuelta defensiva de Diego Valdés. La pelota llega otra vez hasta la mitad de la cancha. Allí en la luna llena la va controlando con borde interno. Pierna derecha Germán Lanaro. La toca en forma corta para Valver. El centro de Huerta a todo lo ancho de izquierda a derecha. Lo llega Fuen salida primero. Cabezazo defensivo de Zamudio. Habrá réplica de la Católica. Intentando César Pinares sembrar el pánico por la orilla diestra. Le van doblando la marca. Lo trabó Zamudio. Y el lateral ahora cambia de nombre. Favorece al Danzarín. A los dragones azules de Sol de América. Lateral defensivo. Ya estamos pasaditos. El minuto 45. Jugaremos hasta el 46. Tan solo adicionó uno. Nicolás Lamolina de la Argentina. Y esto lo quiere aprovechar Zamudio. Que se demora una enormidad en los laterales. Ya lo ejecuta. Valdés levanta. Arriba Jackson Pite, el ecuatoriano. Primero golpe de cabeza de Germán Lanano. Por la misma vía la quiere bajar Saavedra. Se enreda Saavedra. Recibe la marcación de Diego Valdés. A picar Esparza. Una chilena en forma corta por parte de Valver Huerta. El Lula Huerta ahora que mete un zurdazo. La pelota le da prácticamente allí en la espalda. José María Canales. Se desordina. Se enreda el compromiso. Quiere colocar algo de orden en la mitad del terreno. Edgar Ferreira. Pero no hay tiempo para más. Exactamente en el minuto 46. Con un hombre de Sol de América. Que yace absolutamente dolorido en el césped de Luis Alfonso Yanni. Llega el término de la primera etapa. Cero para Sol de América. Cero. Saavedra Pinares. Agüet. Lescano. San Pedro y Puch. Que tiene tarjeta amarilla. Bueno. Vamos a seguir profundizando. Dice que va a ayudar a resolver el conflicto. Desconoció una falta de comunicación con el agente. Bueno. Dice que va a seguir hasta el final. Pero los entrenadores cuando tienen pésimas gestiones son despedidos. No puede pasar mañana en la U. También hay reunión extraordinaria de directorio. Segundo tiempo en marcha. Lo relata la voz inconfundible de Alejandro Lorca. Recién comenzado entonces la segunda etapa en el marco de la Copa Sudamericana. Cero para Sol de América. Cero para la Universidad Católica. Suerte para el cuadro chileno. Que roba una pelota en la mitad del terreno a través de Luciano Wey. Del balón que va rebotando en Richard Franco. Y será saque de costado. Primer lateral de este segundo tiempo. Y es para la Universidad Católica de Chile. Si tienes un nuevo emprendimiento o una PyME que sigue trabajando. No dudes en subirla al mapa de Teleempresas. Para que más gente pueda conocerla. Ingresa a Comunidad de Empresas. Y sigue los tres pasos para que tu negocio esté arriba del mapa. Muy fácil. Sin cambios. Sin modificaciones. La Universidad Católica de la misma manera. También Sol de América del Paraguay. Cargando la UC. Sí, se viene por banda derecha. José Pedro fue en salida. Busca la conexión con el gato Gastón Lescano. Se va cerrando oportunamente Miguel. Sabudio para Sol de América. Desalojó la pelota y le impulsó a parado de la cancha. Otro lateral. Ya vino la ejecución del propio José Pedro. Fue en salida tocando con Pinares. Pinares con Iñacho. Se ve en el borde interno. Pinares de la derecha. Impulsa hasta la mitad del terreno. Allí la controla Val del Huerta. Lateraliza hacia la izquierda. Pasa la carga. Parot. De primera con Agüe. De evolución otra vez. Perfecta para Alfonso. Parot viene al centro. Rostro tiene que detener ahora las acciones el juez argentino Nicolás Lamolina. Y al minuto y medio. Atención entonces para aquí el defensor guaraní. Don Chuchu Camuñoz. Sí, vamos a ver la repetición entonces de ese balonazo. Tras el centro de Alfonso el poncho Parot. Y quedó aturdido. Se fue desvaneciendo lentamente. Igual cayó. No quiera. Cayó cuando vio que la posesión no le quedaba tan menos aquí. Chequeó que esto ocurriera. Ha sido bien notorio que Sol de América le entusiasma un montón el 0 a 0. No le molesta para nada. Y como te digo, en esta como que miró. Vio que no la tenía nadie de su equipo y ahí cayó. Como dicen los argentinos, relojió. Relogió, sí. Relogió sin duda en el 35. Gustavo Noguera que tiene tarjeta amarilla. Y se ganó también. Tremendo pelotazo. En cámara lenta cayó el lateral derecho Gustavo Noguera. Recién se va recuperando. Tras el golpazo en el rostro. Efectuado el centro por Alfonso Parot. Recién comenzado este segundo tiempo. Me cuenta Chuchuca. También comenzó la segunda etapa en el marco de la Copa Sudamericana. Y en Coquimbo. Comenzó la segunda mitad, 47 minutos. Dos del complemento. Coquimbo, cero. Estudiantes de Mérida. Los chamos. Cero. Porque estar a gusto en tu hogar es más importante que nunca. Renuévalo desde la base con el especial pisos y pinturas de Easy. Easy. Renueva el amor por tu hogar. Cargando la Universidad Católica otra vez que quiere abrir pronto el marcador. Atención. Valver Huerta metiendo un balonazo profundo. Va llegando Edson Puig. ¡Viene el centro! Quería remeter por el miedo a San Pedro. Pero no servía el centro de Puig. Porque había posición de adelanto. Doña Dayana Milone de la Argentina. Sanciona que estaba fuera de juego Edson Puig. A ver, don Manuel. Me parece habilitado. Sí. No estaba fuera de juego. Estaba habilitado por Pillo. Se equivocó Dayana. En Coyahuasi estamos comprometidos con la educación en la región de Tarapacá. A través de nuestra fundación educacional. Creando oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Cargan los paraguayos. Sin embargo, logra desbaratar con un rechazo de pierna izquierda Germán Lanaro. La pelota vuelve hasta la mitad del terreno. Sector izquierdo del cuadro paraguayo. Cargando con todo Miguel Zamudio. Atención. Pinta bien esta carga. El control es de Esparza. Habilitación nuevamente para Zamudio. Se adelanta. Coy eventual pontero izquierdo. El control de Zamudio. Se apoya otra vez en Esparza. Pretende ganar línea de fondo. Cayó Esparza. Lo trabaron sin complicaciones. La perdió finalmente Cristián Gabriel Esparza. Abraza que de arco saque de meta. Buena tarea defensiva de César Pinares que hizo la cobertura cuando Esparza había dejado fuera de acción. La expedición defensiva de José Pedro fue en salida. Recién cuatro minutos de la segunda etapa. Cero para Sol de América. Cero para la Universidad Católica. Saliendo desde el fondo la Católica. Paró el impulso hasta la mitad de la cancha. Qué bien la aguanta Edson Puch. Deja atrás a Gustavo Noguera. Sin embargo se cruza muy bien desde el fondo. Miliciades. Miliciades Portilla. Típico nombre paraguayo, don Manuel. ¿Se acuerda usted de Miliciades Morel? No. ¿Cuál era Miliciades Morel? Oiga, es que usted es más joven que yo. Puntero derecho, tremenda figura del cuadro paraguayo de la década de los 80. Estuvo en la final de la Copa América 79 en las clasificatorias para el Mundial de España. La pesadilla chilena Miliciades Morel marcado por Vladimir Vigorra. Yo me acuerdo de Melquiades. Ese es otro. Sí, de Román. No es lo mismo, ¿no? No. Es la Copa Sudamericana en Deportes en Agricultura. Con el vibrante relato de Alejandro Lorca. Cinco minutos ya de la segunda etapa. De Miliciades Portilla a Gustavo Noguera que ahora es maltratado por Alfonso Parot. Que literalmente le regala un peligroso lanzamiento libre a los paraguayos. Desplazamiento claramente ilícito del Poncho Parot. Atención con este estero libre. Unos 30 metros en diagonal desde la derecha. Ya viene la ejecución de Noguera. Noguero el centro. Por eso logra desbaratar la carga saliendo desde el fondo el Toro Fernando Sanpedri. Ahí está Sanpedri aguantando todas las marcas. Falta ahora infracción de Sanpedri que tiene un manotazo. ¡Uy! Y se gana Cartulina Amarilla, Chuchuca. Tarjeta Amarilla para el 9. Para el Toro Fernando Sanpedri. Que iba forcejeando con el número 2. Con José Canale. Le pega un manotazo. Nomás estaba cerca la Molina. Tarjeta Amarilla. Y a la cuarta consecutiva de Sanpedri en torneos internacionales. Acumulantes en fase de grupos. Unen la Sudamericana. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado Coprofor. Ubicado en O'Higgins 59 Concepción. Abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16. 30 horas y sábados de 9 a 13 horas. Steel siempre junto a ti. Amonestado Sanpedri. Y esto se traduce en tiro libre peligroso. Una vez más para Azul de América. Desde la izquierda unos 30 metros en diagonal. La ejecución de Gustavo Noguera. Arriba busca en el punto penal. Caen varios. Nada está indicando Nicolás La Molina. Tan solo lanzamiento de Quina. Tan solo córner. Cuando reclamaron todos los paraguayos un eventual penal. Zafarrancho Entrevino. Pasó de todo en el área. Cayó el pelado Richard Franco. Nada dice La Molina. Tan solo el lanzamiento de Quina. Richard Franco venía siendo marcado allí por Germán Lanaro. Y estoy con La Molina. No me parece que nada hubo, Manuel. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y en la de Sanpedri también exageran. Cuidado. Porque viene la ejecución del lanzamiento de Quina. Atención. El pivotivo. La pelota a la entrada del área grande de la Universidad Católica. Buena acción defensiva de Gastón Lescano. Saliendo el gato que enciende las turbinas. Mete un pelonazo para José Pedro. Fue en salida. La pelota va rebotando en Zamudio. Es lateral finalmente para Sol de América. Ya viene la ejecución del propio Zamudio. Esparza y el centro. La pelota cruza todo el ancho del área de la Universidad Católica. De izquierda a derecha. Llegando ahora en función ofensiva el cuadro paraguayo. La media vuelta de Noguera. La toca por el centro. Matías Pardo la mete al área. Va apareciendo nuevamente en función ofensiva Sol de América. El paso hacia la derecha. Viene el centro de Matías Pardo. Al corazón del área cruzada. La va sacando José Pedro. Fue en salida pero había silbato. Falta en ataque. Será tiro libre para Católica en área propia. Los negocios de Chile no están solos. Si tu familiar amigo o conocido tiene un emprendimiento o una pyme que sigue trabajando. Súbelas al mapa de Entel Empresas para que más gente pueda conocerlas. Ingresa en Comunidad de Empresas. Y sigue los tres pasos para que los negocios estén arriba del mapa. Muy fácil. Siete minutos ya. Siete minutos de la segunda etapa. Cero para Sol de América. Cero para la Universidad Católica. Perdió pie en la mitad del terreno. A Huet. Roba limpiamente a Richard Franco. Pasa la carga. Cruza la frontera. Maniobra entera. Veinte personal del pelado Richard Franco. Lo van cercando entre tres. En la Singenia. Franco se abre camino por la derecha. Intenta levantar el centro. Se barra Richard Franco. Llega la cobertura defensiva. Wander Huerta. Ex auto. Ex ánime. Cae Richard Franco. No hubo absolutamente nada. Perdió pie nomás. El volante central. Que arrepone desde el fondo. En saque de meta a la Universidad Católica. Somos deportes y en agricultura. Somos la 92.1. Estamos en Copa Sudamericana. Buscando la emoción. Buscando, por supuesto, que llegue el gol. Que llegue la alegría para los cuadros chilenos. Cargando César Pilares. Atención. El pase a profundo. Y a propósito. Tenemos sonido de gol, Chuchuca. 10 para Coquimbo Unido. Minuto 50. Tremenda zambullida de Diego Vallejos. Gol de Coquimbo Unido. Coquimbo 1. Estudiante de Mérida 0. Una gran noticia entonces. Coquimbo abre la cuenta en el barco de la Copa Sudamericana. Esperamos la dopieta. Esperamos el doblete. Con esta Universidad Católica que está igualando 0 a 0 sobre ya. Casi 9 minutos de la segunda etapa. Iba la carga. Costado suena a penal por la brecha. El centro de Fuenzalida. Quería reveter por el medio del Toro San Pedro. Y estuvo notable José María Carales. Para desviar con golpe de cabeza y la pelota se va al córner. Lanzamiento de esquina Steel para la Católica. En el especial pisos y pinturas de Isi. Encuentras una gran variedad de cerámicas, porcelanatos, las mejores marcas de pintura. Y mucho más para personalizar tus espacios como siempre quisiste. Isi, renueva el amor por tu hogar. Sector derecho del ataque del conjunto chileno. Vamos a ver quién ejecuta, quién sirve. Pedía el balón. César Pinares. Ahí está el número 14. Levantando la mano derecha. Se mueven todos en torno al arco de Rubén Escobar. Pinares y la zurda con mucha comba. Viene el centro alto. Al segundo palo la sacan prácticamente de la línea. Cabezazo de Richard Franco. Se salvó Sol de América. Una ejecución casi olímpica. Con mucha comba. Un centro que se va cerrando. Un centro alto de César Pinares. A mitad de Camino Escobar hubo un cabezazo. Y la sacaron casi, casi Chuchuca de la línea los paraguayos. Seguramente la más peligrosa del segundo tiempo para la Universidad Católica. La notamos también como la más peligrosa del partido para el cuadro de Ariel Holland. De milagro. Nomás se salvó el conjunto del Sol de América. Vamos a ver quién hombre, cuál de los defensores salvó ese gol de la UC. Y ojo que va a la carga otra vez la Católica Pinares. Tocando por el centro. La habilitación muy larga, muy profunda de José Pedro. Fue en salida de la pelota. Se pierde fuera de la cancha. A Isaac de fondo. A Isaac de Arco en 10 minutos lleva este segundo tiempo. Y es para Sol de América. El cuadro paraguayo. Cerca, cerca la Universidad Católica. Tras la ejecución. Un lanzamiento de esquina perfecto. Por parte de César Pinares. Ganaba el cabezazo en el segundo palo. Valver Huerta. Y la sacaba finalmente el cuadro paraguayo, Manuel. Se entusiasmó demasiado con pivotear y era el arco. Estaba solo, solo. Tenía que empujarla nomás. Y la terminó casi sacándose al centro. No entraba de todas maneras la pelota. Pero tuvo la gran oportunidad Católica de abrir la cuenta acá. Que sigue siendo más. Que sigue siendo superior a Sol de América. Estamos ya en los 11 minutos de la segunda etapa. El balón está en la mitad del terreno. No puede el Toro San Pedri. La va levantando ahora el jugador Diego Valdés. La pierde Matías Pardo. ¿Quién gana? Para variar Ignacio Saavedra. Qué lindo pasa hacia la derecha para que avance Melina al viento. El blondo capitán José Pedro fue en salida. Intenta fue en salida. Se detiene. Aplica los frenos. La toca al medio. Otra vez para Saavedra. Retrasa algunos metros con Lanaro. En la mitad de la cancha se adelanta Valver. La conducción es de Huerta. Buena acción del número 5. Apertura hacia la izquierda. Comienza a adelantarse. Comienza a proyectarse Alfonso Aparoche Frina. La retrasa otra vez para Valver. Levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. Corrió por cuenta de José María Canales. La conducción ahora de Cristian Gabriela Esparza. Al medio para Diego Valdés. Mete un pelotazo profundo. Absolutamente desmedido el número 8. Por eso controla sin complicaciones en el fondo Germán Lanaro. Y ya toca este con Matías Dituro. En Coyahuasi estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19. Con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios. Para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. No puede Católica en el marco de esta Copa Sudamericana. Está de visitante en Asunción. Está igualando 0 a 0. Recordemos que Coquimbo supiera por la cuenta mínima también en este torneo a estudiantes de Mérida. Ayer Huachipato cayó por tres goles a uno ante Fénix. No pudo tampoco. Unió en la calera que igualó como local ante Deportes. Colima 0 a 0. Y si el resultado son los resultados en el marco de la Copa Sudamericana con nuestros cuadros. Audachis italiano ganó por dos goles a uno. Atención que ahora cargaba Sol de América. Pero hay una mano, dice Nicolás La Molina. Será tiro libre para el cuadro paraguayo. Y esto puede ser Chuchuca peligroso. Deben ser unos 28 metros más o menos. En línea frontal hacia el arco de Dituro. Se preocupa la defensa de la Universidad Católica Alejandro. Y si vienen modificaciones, te voy a contar. Viene con la 17. Nildo Viere también. El número 23. El número 23. Federico Jordan también. Y lleva el número 9. Jackson Pita entonces. Y abandona también el 34. En el conjunto de Sol de América. Gabriel Esparza. Afuera Pita y Esparza. Adentro Viera y Jordan. En Sol de América. En Deportes en Agricultura. Vivimos la Copa Sudamericana a ras de cancha. Con el relato de Alejandro Lorca. Federico Jordan entonces. En la cancha. Jordan. Con la 23. Con la 23 Jordan, no Jordan. El otro es el 32. Sí, sí, no, el 29, te digo, el 23. Sí. Jordan con el 23 sería complicado. Hasta en el fútbol te diría. Y es el propio Jordan, el hombre entonces, que va a ejecutar este lanzamiento libre. Abandonó Pita. Abandonó también Esparza. Ingresó Nildo Viere con la número 7. Y este a Federico Jordan. Que en unos 28 metros ya prepara la pierna derecha. Se mueven todos en torno a la era grande de la Universidad Católica. Jordan y el centro con pierna derecha. Bueno, el centro, el segundo palo arriba. Logra sacar con golpe de cabeza a Lanaro la media vuelta de José María Canales. Pero que mal le pega. Pero que mal le pega. Le pega tan mal que la pelota ni siquiera se pierde por el fondo. Si no, que al lateral para la Universidad Católica. 0 a 0. 14 minutos. Llave la segunda etapa en la Copa Sudamericana. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado Coprofor, ubicado en O'Higgins 59 Concepción, abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16, 30 horas. Y sábados de 9 a 13 horas. Steel siempre junto a ti. Haciendo el fútbol Católica. La pelota la tiene el meta Matías de Turo que busca salir otra vez de manera construida. La abre hacia la izquierda. Allí controla Parot. Va retrasando para Valver Huerta. Se equivoca Huerta. No llega Zavedra. Por eso anticipa Richard Franco. La media vuelta de Richard Franco. Ahora sí enmienda su error anterior. Valver Huerta con golpe de cabeza. Se equivoca el Lulia Weck. Se complica la Católica. Diego Valdés. Y un remate frontal en 25 metros. Completamente torcido. Le pega con pierna izquierda. Otra vez la pelota. Manuel fuera de la cancha. 15 del segundo tiempo. Sigue siendo más Católica. Pero no logra dar con el arco del guardián Rubén Escobar. Así es. Le cuesta bastante a la Universidad Católica generar peligro. Lo mismo que el primer tiempo. Es una réplica. Este segundo tiempo de lo que vimos en la primera etapa. Con una Católica tratando de controlar el partido. Pero con problemas para profundizar. Porque los paraguayos se repliegan muy bien. Le cortan camino. Y ahora ingresó un jugador a acercarse más a Zavedra. Incluso que había jugado con algo de libertad. Ahora vemos que Viera. Viera está muy cerca al volante central de Católica. Cuando tiene posesión en el equipo cruzado. Y busca a través del gato. Lezcano cargaba a la Universidad Católica. Atención. La pelota a la entrada del área grande del cuadro de Sur de América. Cuando tenemos sonido de gol. Tú lo cuentas, Chuchuca. Y vamos otra vez a la cuarta región. Minuto 59. Diego Aravena. Coquimbo 2. Mérida 0. Las buenas noticias vienen del norte. Vienen de la región de Coquimbo. Coquimbo unido entonces. Superando por dos goles. Acero a estudiantes de Mérida. Comenzando a sacar incluso una pequeña cuenta de ahorro. Con vistas a lo que será el pleito de vuelta. Nosotros estamos en Asunción. Estamos con la Universidad Católica. Que iguala 0 a 0 con Sol de América. En 16 minutos lleva la segunda etapa. Ya hay lateral en ataque para los paraguayos. Por la orilla derecha. Ya vino la ejecución de Gustavo Noguera. Busca la entrada del área. Atención. Quería aparecer en ofensiva. Lindo Viera cayó el número 7. No hubo absolutamente nada. El balón ya descansa en las seguras manos de Dituro. RedGol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en arroba RedGol. RedGol.cl. Donde la pelota es tuya. Alejandro. Sí, señor. Te cuento algo del árbitro Nicolás Lamolina. A ver. Jugó en el ascenso del fútbol argentino en Tigre por venir. Y en el típico central Ballester. Antes de dedicarse al arbitraje en el año 2014. Hijo de Pancho Lamolina. Claro. Reconocido juez internacional argentino. Elijo entonces Nicolás Lamolina con pasado futbolero. Y a propósito de pasado futbolero. A propósito de potrero. Qué jugada nos regaló el Lulia Weck. Bastante improductiva Manuel. Pero para la vista llena de fútbol. Se pasó allí. Metió unos túneles de ensueño en el costado izquierdo de la saga paraguaya. Sí, movió la pelota de un lado para otro. La pisó. Hizo de todo. Sirvió poco. Se mantiene la cuenta todavía 0 a 0. Y ahora se desenfunde una nueva cartulina amarilla. Y es para un jugador chileno, Chuchuca. Sí, generalmente se porta bien el Nacho. Va generalmente bien portado el Ignacio Saavedra. Tarjeta amarilla en esta oportunidad. Estaba muy cerca el juez de compromiso Nicolás Lamolina. Y amonestó de cartulina amarilla al canterano de Lausé. No me pareció que era para tarjeta. No. Turismo traslado ejecutivos. No importa quiénes son tus pasajeros. Lo importante es siempre entregarles la mejor experiencia. Y en eso, en Hyundai Camiones y Buses, somos expertos. Hyundai Camiones y Buses, una empresa en tu motora. Y lo tuvo Catulica a la mejor ocasión. Tremenda opción de la gente chilena. Tremenda oportunidad para Edson Puch. Se equivocaron en la salida los paraguayos. Y enfrentó frontal Edson Puch al meta Escobar. Lo quiso liquidar con un remate de pierna derecha. Notable reacción del meta paraguayo con la pierna diestra. Evita que el remate suave, tibio, Edson Puch llegue a las redes, Chuchuca. Y tenía también bien ubicado como opción de pase al toro Fernando Sanpedre. Pero prefiere finiquitar la jugada del número 10 de la Universidad Católica. En esas decisiones que se equivoca, se apresura también a inmérito para el portero. Rubén Escobar, que achica el ángulo, avisó a la Católica. Lo tuvo comando. Lo tuvo Puch. La consignamos en el minuto 18. La mejor ocasión quizás de el partido a favor de la Universidad Católica. El cara a cara, el mano a mano. Edson Puch con el meta Rubén Escobar. Se anima a la Universidad Católica. Está para ganar el partido. Atención, Parot. Metiendo un balonazo profundo. Muy largo para el Lule Agüeno. Llega el número 11, el argentino. ¿A quién lo he visto en su plenitud, me parece, todavía, Manuel? Sí, no está tan fresco como siempre. Viene el cambio que, bueno, no alcanzamos a decir arriba del micrófono por la conferencia de prensa de Aníbal Mosa, pero... Lo dijo en el Suchi Time. Lo dije, claro. Mientras ahí estábamos compartiendo la cábala. Se va al escano, entra a Rebolleo, va a adelantar a Fuenzalida. Bajo partido del escano, muy impreciso. Absorbido por la marca. Va a entrar Rebolleo como lateral derecho. Va a adelantar a Fuenzalida y lo tuvo Católica recién. No se pueden desperdiciar este tipo de ocasiones tan claras en la competencia internacional. Tenía un compañero al lado, prefirió terminarla él. Y se pierde con una recuperación alta muy buena. Además de Universidad Católica, había quedado botada la defensa de Sol de América. El arquero Escobar termina salvando a Sol de América y por ahora es la figura del partido. En Deportes en Agricultura, vivimos la Copa Sudamericana a ras de cancha. Con el relato de Alejandro Lorca. Veinte minutos ya, veinte minutos de este segundo tiempo. La cuenta, cero para Sol de América, cero para la Universidad Católica. Ingresó recién nomás Reymundo, el catuto ribullido. Pasa más adelante, pasa más a la carga. José Pedro fue en salida. El balón está en la mitad de la cancha, lo controla Lula Web. La juega por el medio, pasillo central para Nacho Saavedra. Arremete José María Canales. Anticipación, queda caído un hombre de la Católica. El fútbol es para los paraguayos. Con la conducción del balón de Diego Valdés, le impulsa afuera. Porque hay un hombre de la Católica que quedó bastante tocado, bastante sentido. Por la acción del jugador José María Canales. Es Pinares, Chuchuca. El 14 de la UC, César Pinares, que está atendido en el césped del estadio de Asunción. Lo va a revisar el Nicolás, la Molina, el árbitro del compromiso. Me parece que alega una infracción. Claro, lo pasa a llevar y de manera muy brusca. Un hombre de Sol de América estaba cerca. La Molina que se desentiende de la jugada, sencillamente dijo, juegue, juegue. Si tienes un nuevo emprendimiento o una PyME que sigue trabajando, no dudes en subirla al mapa de Teleempresas. Para que más gente pueda conocerla. Ingresa a Comunidad de Empresas y sigue los tres pasos para que tu negocio esté arriba del mapa. Muy fácil. 2 a 0 está ganando Coquimbo en el marco también de la Copa Sudamericana. Al cuadro de Estudiantes de Mérida, de Venezuela. 0 a 0, Sol de América y la Universidad Católica en 21. Lleva el segundo tiempo al partido. Se juega la Asunción. No logra ir banar una sola carga al cuadro paraguayo. Ahora el pelotazo desde el fondo se perdió. Puro ver el terreno en la mitad de la cancha. Habrá lateral en consecuencia para la Católica. Ya vino la ejecución, ya vino el servicio del Catuto. Rebollido. La juegan algunos metros más atrás con Germán Lanaro. Borde interno, pierna derecha. La toca en corto con Valver Huerta. Ahí está el zurdo cediendo para el poncho. Paró devolución otra vez para Valver. Todo esto en campo de la Universidad Católica. Toca y toca la Universidad Católica, pero avanza poco. Todavía no supera la mitad del terreno. Lanaro con Valver. Ahora sí, deja atrás la divisoria. En cara Valver Huerta se viene por el medio. La va cediendo hacia la derecha para el Catuto. Veamos si establece una sociedad con José Pedro. Fue en salida. No, señor. Primero el pase para Pinares. Ahora sí con el Chapita. Se pega el orillo derecha. Siempre el Chapita fue en salida. Retrasa para César Pinares. Puede meter un pelotazo. No, señor. Va girando ante la marcación de Edgar Ferreira. Siempre Pinares encuentra todos los caminos de cara al gol. Absolutamente torcidos. Por eso tiene que volver a empezar. La retrasa para que aparezca en la luna llena. Aparición de Valver Huerta. Tocando con Paró. La pelota que rebota en Matías Pardo. Saque de costado lateral para Católica. Porque estar a gusto en tu hogar es más importante que nunca. Renuévalo desde la base con el especial Pisos y Pinturas de Easy. Easy. Renueva el amor por tu hogar. Otra vez a la carga el conjunto chileno. La pelota da un bote. Cabezazo de fue en salida. No logra emerger por el medio Pinares. A la entrada del área. La va sacando Zamudio. Zamudio en lateral. Le impulsa hasta la mitad de la cancha. Golpe de cabeza de Valver Huerta. La pelota. La pelota rozó en un paraguayo por aquí. Es lateral. Ya vino la ejecución de José Pedro. Fue en salida. Toda Católica instalada. Estacionada de entrada en territorio paraguayo. Pero no se propician opciones. Más allá de la que tuvo Edson Puch. Atención. Qué bueno el pase para Pinares. La filtraba para San Pedro. Llega Canales. San Pedro. Gol. No. La pelota ancha. Lo ve adentro. Lo ve adentro. Lo ve adentro. La media vuelta del toro. Apareciste. Ahí está el señor del gol en la Católica. Tiene recursos. Porque es una especie de tijera. San Pedro. Ante el error de José María Canales. Tijera de media vuelta. Te juro. Te juro, Chochoca. Que lo ve adentro. El remate de San Pedro. Y el pase filtrado de César Pinares era muy bueno. Y la media vuelta del toro. Mucho mejor. Finiquitó de primera. Sin dudar. Con el arco entre ceja y ceja. La media vuelta. La pelota que se fue. Dando un botecito. Cerca. Estuvo la Católica en casi 70 del compromiso. Chochoca. Chochoca va a la carga ahora. Sol de América. La tiene Pardo. Quería tocar hacia la derecha. Quería conectarse con Federico Jordan. Pero estuvo atento en el fondo posterior. La saga de la Universidad Católica. Ya ha tenido dos inmejorables ocasiones. No dispuso nunca en el primer tiempo. Dos opciones. Como la de Puch. Y esta hora. De Fernando el Toro San Pedro. Católica se anima. Católica hace esperanza. Se motiva en pos de la victoria. Estamos recién a los 24 en el segundo tiempo. Y avanza el incontenible Valver. Se equivoca ahora Huerta. Gustavo no viene. El lateral se cierra oportunamente. La va cediendo para Milciades. Viene el despeje de Milciades. Portillo. Largo envío. Balón por vía aérea. La va controlando. Arriba Viera. La va tocando hacia la derecha para Richard Franco. Llega Lulawet. La pelota afuera de la cancha. Y es saque de costado. Es lateral para Sol de América. La puesta en valor de la identidad y el patrimonio de Tarapacá y sus comunidades. Es un compromiso permanente para Coyahuasí. Coyahuasí. Somos mucho más que cobre. El lateral ya lo ejecuta a Gustavo Noguera. Buscaban arriba. Quería aparecer otra vez. El jugador Viera. Anticipado. Muy bien por Ignacio Saavedra. Nuevamente la gordita. La caprichosa. La dama blanca. Se pierde fuera del terreno de juego. Habrá en consecuencia otra vez. Fútbol desde el costado. Reposición manual para Noguera y los paraguayos. Se demora Gustavo Noguera. Busca la entrada del área. Otro cabezazo de Saavedra. La quiere aguantar Viera. El duelo será con Valver Huerta. Despeje algo imperfecto. Ve el chileno. Golpe de cabeza de Valdez. ¡Atención! Llegaba. Llegaba y aparecía Miguel Zamudio. Con la zurda le quedó chanchita Chuchuca allí. Al entrar del área prácticamente en el vértice del área grande. Para su mejor pierna. Para fortuna de Católica. Le pega mal Zamudio. Y venía bien posicionado, bien ubicado, el lateral zurdo del Sol de América. El número cuatro, Miguel Zamudio. Que para fortuna de la defensa y también del Mati Dituro le erra. Pero muy ancho ese remate del lateral zurdo del Sol de América. Lleva todo el sabor de la comida casera a tus colaboradores. En Casinos Integrados ofrecemos menús para satisfacer todas las necesidades de pequeñas y grandes empresas. Infórmate en casinosintegrados.cl Cargaba Sol de América. Tibio remate de Matías Pardo. Una contención de Matías Dituro. Saliendo a la Universidad Católica. Gran velocidad de César Pinares. Que pone primera, segunda, tercera. Cruza por el pasillo central a mitad de la cancha. Levanta la vista. Siempre Pinares. Pinares se aproxima al área. ¡Pinares! Lo hizo todo bien Pinares. Corrió por lo menos 70 metros. Cuando estaba 25 frontal del arco. Para Guayo. Saca un zurdazo furibundo alto. Y la pelota apenas, apenas por sobre el tubo horizontal. Tal hubiese sido uno de los rolazos a los que lo quiera acostumbrado Pinares. Sino que lo diga Gremio. Una corrida despamparante del número 14. Cerca, muy cerca, la Universidad Católica, Nico. Tiene personalidad. Le pega bien el 14 de la Universidad Católica. Por eso es que encaró varios metros sobre el pórtico de Rubén Escobar. Sacó el zurdazo. Sacó el latigazo que se va elevado. Avisa la Católica. Avisa Pinares en asunción. Oiga, Manuel. Y ya van tres grandes. Ocasiones tres claras. Ocasiones Católica. Tiene el partido allí a la mano. Falta de efectividad en los últimos metros. Ya está de altura. Incluso le suma una cuarta. Ese casi gol olímpico. Después lo que pierde Puch en el mano a mano. La tijera apenas desviada de San Pedro. Y ahora la opción que desperdicia Pinares. Es más, la usé. Es mucho más. Y el equipo paraguayo cada vez más rústico. Va tirando la pelota como puede para adelante. A los rebotes. Defiende bien. Sí, le cuesta todavía a la Universidad Católica jugar con tanta claridad. Pero poquísimo lo del equipo paraguayo. Pero poquísimo lo local. Es un equipo muy, muy limitado. Y si Católica lo logra cerrar, da la sensación que tiene todo para hacerlo. Es muy difícil que después la pierda esta en San Carlos da poquísimo. Yoko que va a la carga a la Católica. Linda habilitación de Lulia. Llegaba Edson Puch. Alcanzó a cruzarse desde el fondo. Mil sieves por Tille. Y está indicando a la Molina que es córner. No es cualquier córner. Es lanzamiento de esquina Stilges para la Universidad Católica en 27. Casi 28 minutos lleva la segunda etapa. Sector izquierdo del ataque del conjunto chileno. Ya concurre, ya comparece. Camiseta número 14, César Pinares. Que estuvo a punto de convertir. Y la punta va a notar en una jugada anterior. Vamos a ver si toma su revancha César Pinares. Acomoda la gordita allí en el cuarto de círculo. La comparecencia entre Pinares y fue en salida. Se ha movido en forma corta. Fue en salida tocando con el zurdo César Pinares. Se aproxima allí al entrar al área grande. Le va tocando más atrás nuevamente con el Chapita. Fue en salida. Levanta la vista. Se exaguea. Amaga el Chapita. Fue en salida. No se mueven los paraguayos del fondo. Intentando tocar otra vez con César Pinares. Con el eventual puntero izquierdo. Le van cerrando el camino entre dos. La media vuelta de Pinares. La pelota remota en Noguera. Y hay saque de costado. Hay nuevo lateral para Católica. Cuando tenemos sonido de gol Chuchuca. Y vamos a Coquimbo. 3 a 0. El cuadro pirata. Lautaro Agustín Palacios. 3 para Coquimbo. 0 para Estudiantes de Mérida. Y tenemos incluso algo de cuenta de ahorro. Gran resultado el que está obteniendo ahora Coquimbo. 3 a 0 sobre el cuadro venezolano. Es Católica la que nos preocupa. Es Católica la que no consigue desnivelar. Ha sido más. Ha sido inmensamente superior. Azul de América fundamentalmente en el segundo tiempo. Pero todavía el marcador. Terco se perpetúa. 0 a 0. Allí en Asunción. Jugando en la mitad del terreno. Luciano West. Tocando algunos metros más atrás para Germán Lanaro. Todo esto en la mitad de la cancha. Qué buen enganche del Catuto. Pasando a la carga. Rebolledo. A medias. Diego Valdés. Recupera otra vez. La Universidad Católica vía Pinares. La pide el número 14. Comienza a tomar la manija. El interesantísimo César Pinares. Siempre Pinares. Levanta la vista. Busca una habilitación a lo ancho. A medias. Federico Giordán. La va robando el comando Puch. El pas al medio para Fernando Sanpedri. La descarga de la ariete. Cediendo para el Lula Huet de Memoria. Para que avance Alfonso Parot. Viene en el centro. Quería aparecer. Quería sorprender Puch. La pelota es impulsada afuera por un defensor paraguario. Porque la Molina indica. Nuevo córner. Nuevo lanzamiento de Skin Steel. Y es para la Universidad Católica. Es la Copa Sudamericana en Deportes en Agricultura. Con el vibrante relato de Alejandro Lorca. 30 minutos ya. 30 minutos de este segundo tiempo. No puede la Universidad Católica córner. Sí, señor. La pelota me parece claramente rebotó en Milciades Portilla. En lo que está indicando la Molina. La mano por sobre el hombro y extendía. Era penal. Bajo los nuevos conceptos de Conmebol. No hay bares. Una jugada muy rápida. Pero estos son los penales que están cobrando. Solo córner. Ya viene la ejecución. Centro muy cerrado. Era después salida. Logró despejar con golpe de cabeza desde el fondo. Milciades Portilla. Habrá insistencia ofensiva para la Universidad Católica. Está tocando Pinares. Va retrasando ahora para que aparezca Rebollido. Se entaliza en solitario con el Nacho Saavedra. Con toda la calma. Con toda la parsimonia de un veterano. Tocando a Saavedra con Raimundo Rebollido. Rebollido ahora para que aparezca el Poncho Parot. Todos canteranos de la Universidad Católica. Intentando ahora avanzar Inácio Saavedra. Todavía no cruza la mitad del terreno. Recién lo consigue. Por el medio picaba. Por el medio la pedía. Raimundo Rebollido. Escogieron a Valver Huerta. El desahogo. El pase hacia la izquierda para Alfonso Parot. Se ordena defensivamente. Se parapita el cuadro paraguayo. Todos los guaraníes atrás. Buscando la Universidad Católica. Fue en salida ahora instalado por la orilla izquierda. Buscó a Saavedra. La abeja Saavedra para Germán Lanaro. El pase ahora que llega para el Catuto Rebollido. Devolución otra vez para Lanaro. Toca y toca a la Católica. La pelota está siempre en el círculo central. Buscando a Saavedra. Otra para Parot. Apertura hacia la izquierda. La viene a buscar Valver Huerta. Se adentra ya 5 metros en territorio guaraní. Se viene por el pasillo central. Bueno, el pase para el Lulehueda. Ahora sí prolonga para Fuenzalida. Intentando por la izquierda hacia el centro. La de Gonal del Chapita. Fuenzalida levanta el centro. Cabezazo defensivo. Corrió por cuenta de Diego Valdés. Habrá insistencia de la Católica que no le preste el balón. Al conjunto dueño de Casa al Sol de América. Todos atrás los de Ortemán. Buscando a la Católica Pinares. Buen pase. Intentando con Rebollido. Devolución otra vez para Pinares. Ahí está el zurdo por Nintendo. A pie en la izquierda. La va tocando para Valver Huerta. Bueno, el pase para Pinares. Logra barrerse desde el fondo Zamudio. La pelota fuera de la cancha. Lateral para la UC. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado Coprofor. Ubicado en O'Higgins 59 Concepción. Abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16, 30 horas. Y sábados de 9 a 13 horas. Steel, siempre junto a ti. Monólogo absoluto de la Universidad Católica. Que busca con de nuevo, con afán, con ahín, con la apertura de la cuenta. Lula Huerta, la entrada del área. Ya nos pone el control de César Pinares. Por eso llega rápida, velozmente de Galferreira. Y la revienta, la impulsa fuera de la cancha otra vez. El partido absolutamente unilateral, Manuel. Absolutamente. Ya desde hace mucho rato que no pasa la mitad de la cancha. El local Católica tiene absolutamente sitiado. Es un asedio permanente de la UC. Valver Huerta incluso trata de meter pases al área entre líneas. Le cae por todos lados. Voces, que le quede una nomás y que sea efectiva la UC para quedarse con este partido. Atención al centro del Luli. Atrapa muy bien Rubén Escobar, inconmovible. El buen meta paraguayo, solidísimo. El centro con pierna derecha que vino desde el costado izquierdo de Luciano Witt. Ningún peligro para Rubén Escobar que estuvo atento para controlar. Si buscas la mayor rentabilidad para tu negocio, en Hyundai Camiones y Buses tenemos el nuevo HD65 Max. Suma a tu negocio más capacidad, más seguridad y más volumen. Hyundai Camiones y Buses. Una empresa indumotora. 3 a 0 ganando en Coquimbo. Coquimbo unido a estudiantes de Mérida de Venezuela. 0 a 0 en Asunción del Paraguay. Sobre ya 33 minutos de la segunda etapa entre Sol de América y la Universidad Católica. Cuando ahora detiene las acciones el juez argentino Nicolás Lamolina. Porque hay una sanción que beneficia y que favorece a los locales. Una falta cobró sobre Richard Franco. Al parecer de Ignacio Saavedra. No me daba ninguna sensación. Mano de Puch cobró. Y es tiro libre entonces. Finalmente para Sol de América. Tiro libre a mucha distancia. Del arco que defiende a Matías Dituro. Deben ser por lo menos unos 40, quizás unos 42 metros. Se acomoda frente al balón Federico Giordán. Camiseta número 23. El hombre que ingresó en la segunda etapa al igual que el número 17. Viera sube Portillo. Está también en el área José María Canales. Se adelantan los paraguayos que en esta faceta del juego. La vía aérea son peligrosos. La mueve en forma corta y rasante. Ahora Giordán la va tocando para Miguel Zamudio. Levantó el centro. El lateral izquierdo. Sin embargo la pelota la controla. Entraba el área. Rebolleo de atención. Y se viene la réplica. Pasa perfecto. Rebolleo por el Chapita. Fuen Salida. Venera el viento. Intentando Fuen Salida por el Medo. Se perfila San Pedri. Viera el centro. Cabezazo de José María Canales. No fue bueno. No fue preciso al centro de Fuen Salida. Le faltó algo de fuerza porque por la espalda de José María Canales arremetía el Toro Fernando San Pedri. Ahora la pelota está en territorio de la Universidad Católica. Sector izquierdo de su defensa. Cabezazo de Parot. Cayó Valver. Desde el pasto con fiereza se barre. Ahora hay falta sobre el ancho a Saavedra. Y la cobra na Molina. Será tiro libre en campo propio para la Católica. Los negocios de Chile no están solos. Si tu familiar amigo o conocido tiene un emprendimiento o una pyme que sigue trabajando. Súbelas al mapa de Entel Empresas para que más gente pueda conocerlas. Ingresa en Comunidad de Empresas y sigue los tres pasos para que los negocios estén arriba del mapa. Muy fácil. 35 ya. Entramos a tierra derecha de este compromiso. Serán los últimos 10 minutos del partido. Católica ha tenido fundamentalmente en este segundo tiempo. Tienes cuatro clarísimas ocasiones de gol. Se ha limitado tan solo a defender el cuadro de Sol de América. Que ahora obtiene un tiro libre justo en la mitad del terreno. Ya movió Zamudio. Tocando más atrás con el cuadro José María Canales. Diego Valdés impulsa el balón a la entrada del área grande de la Universidad Católica. Lleva la figura gigantesca de Lanaro. Se equivoca Pinares con un taco. Se la regala un paraguayo. Atención con esta carga. Puede pasar zozobra la católica. No señor. Porque se equivocó ahora en la construcción Sol de América. A la carga la Universidad Católica. Bueno, el pase de Pinares para el chompón. Se viene por banda izquierda en cara. Busca el área. La mete al corazón de la misma. Ahí está Güell. La juega atrás. Viene la zurda. El rebate blando. El rebate seco, rasante. Le sale recto a Pinares. Un hombre que le pega también. Un hombre que le pega con fuerza. Le sale un titirito muy blandito. Con la hoja de la lechuga. Con la hoja de la alcachofa. Chuchuca. Se lamenta Ariel Holland. Le pegó muy blandito el 14 César Pinares. La jugada era buena por parte de la Universidad Católica. Que tejió, urdió de buena manera el cuadro de Ariel Holland. Que se empieza a impacentar. Porque siente que el marcador le queda corto. Por lo que hace la UC en el terreno de juego. En el especial pisos y pinturas de Easy. Encuentras una gran variedad de cerámicas, porcelanatos. Las mejores marcas de pintura. Y mucho más para personalizar tus espacios como siempre quisiste. Easy, renueva el amor por tu hogar. Se prepara otro cambio. Otra modificación en Sol de América. En la Universidad Católica. Tan solo un cambio. Ingresó Raimundo Rigollido. Y eso significó, por supuesto, la exclusión del gato Gastón Lescano. Y la aparición de José Pedro. Pueden salir en función ofensiva. Ya estamos viviendo los 37 de la segunda etapa. Cero para Sol de América. Cero para la Universidad Católica. Somos Deportes en Agricultura. Somos la 92.1. Estamos en la Copa Sudamericana. Ya luego, escogemos al mejor, al distinto, al jugador Casinos Integrados. Cuando va la carga la Católica. Luciano Webby al centro. Buscaban a San Pedri. Primero el despeje de Miliciades Portillo. La recupera prontamente el cuadro chileno. La pelota muy cerca de la mitad del terreno. Por la orilla izquierda. Ahí está Alfonso Parón. Media vuelta. Retrasa. Se apoya en Valver Huerta. Busca por el medio al Nacho Saavedra. Buen control del número 8. La va tocando en corto con Lanaro. Que pasa la carga. Apertura hacia la derecha. Pase muy largo. Muy profundo. Nos llega José Pedro Fuenzalida. Lateral defensivo para Sudamérica. En Deportes en Agricultura. Vivimos la Copa Sudamericana a ras de cancha. Con el relato de Alejandro Lorca. Si a uno lo dijera Manuel. Un resultado previo antes de jugar el partido. Firmaría un empate con los paraguayos. Muchos dirían sí. Pero a la luz de lo que ha sido este encuentro. Como lo ha afrontado Sudamérica. Las diferencias. No solo de ambición. Las diferencias futbolísticas de uno y otro. No resulta del todo bueno para Católica. No, no. Es un resultado que se queda cortísimo. Te podrías perfectamente averiguar con los tres puntos. Y este 0 a 0 es dentro de lo mal que jugó Sol de América. Sobre todo en el segundo tiempo. Ha sido pasado por encima el equipo paraguayo. Es bueno porque te encuentras con un gol acá. Y ya obliga a Católica a ganar el partido. Insisto. Considerando las diferencias que ha habido entre uno y otro. El local creo que está muy, muy contento con lo que está ocurriendo. En Coyahuasi estamos comprometidos con la educación en la región de Tarapacá. A través de nuestra fundación educacional. Creando oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasi somos mucho más que cobre. Sigue buscando, sigue cargando a la Universidad Católica. La aventura ofensiva de Rebollido por la orilla derecha. Tres cuartos campos. Sector ofensivo de los paraguayos. Pinares se va apoyando en el Chapita. Fue en salida. Intentando el Chapita. Enfrentó la marcación de Matías Pardo. Tiene que apoyarse nuevamente en Ignacio Azavedra. Levanta el centro. El volante central. Se equivoca ahora Azavedra. Y la pelota ya la contiene. Ya la detiene sin ningún tipo de complicación. El buen meta Rubén Escobar. Hombre que ha sido prenda absoluta de garantía. Que ha tenido un par de intervenciones decisivas. Sobre todo el mano a mano con Héctor Puch en la segunda etapa. Se mantiene a firme este 0 a 0 en el estadio Luis Alfonso. Ya en Asunción del Paraguay. Sacando adelante el resultado del danzarín. El conjunto paraguayo que se ha limitado a defender prácticamente todo el partido. Y ahora se enoja. Absolutamente desencascado Germán. La Naro porque le cobraron falta. Habrá tiro libre para Sol de América. Cuando ya prepara por supuesto Sergio Artemán. Otra modificación. Y tú me la cuentas. Nico Muñoz. Claro, vengo a estar con la 37. Gustavo Velázquez se va a ir con la 6. Con la 6. Bendigo Edgar Ferreira. En el conjunto guaraní. Si buscas la mayor rentabilidad para tu negocio. En Hyundai Camiones y Buses. Tenemos el nuevo HD65 Max. Suma a tu negocio más capacidad, más seguridad y más volumen. Hyundai Camiones y Buses. Una empresa indumotora. Velázquez a la cancha. Abandona entonces el número 6. Edgar Ferreira. Uno que estuvo trabajando allí en un triángulo en la mitad de la cancha. Sobre todo por el pasillo central. Junto a Valdez y junto a Richard Franco. Pierna fresca. La que ha dado de aportar este Gustavo Velázquez. Camiseta número 37. Aguardamos todavía por el cambio que no se produce. Ahora sí. Recién se incorpora Gustavo Velázquez. Abandona Edgar Ferreira. Una nueva modificación. Que introduce Hortemán, el técnico. Cuando ahora se reanuda todo. Con lanzamiento libre para Sol de América. Ya se ubica frente a la pelota Richard Franco. Adelanta sus líneas el cuadro guaraní. El balón muy cerca de la mitad del terreno. Viene el centro buscando el área chilena. Arriba Richard Franco con la ejecución. Arriba también Valdez. Apenas la toca. La pelota se pierde. Saque de arco. Saque de beta para Católica. Los negocios de Chile no están solos. Si tu familiar amigo o conocido tiene un emprendimiento o una pyme que sigue trabajando. Súbelas al mapa de Entel Empresas para que más gente pueda conocerlas. Ingresa en Comunidad de Empresas. Y sigue los tres pasos para que los negocios estén arriba del mapa. Muy fácil. Estamos a cuatro minutos del término más. Lo que adicione por supuesto el juez argentino Nicolás La Molina. La pelota expropiada de la Universidad Católica. Se adelanta Valver Huerta. Está en terreno propio. Busca la salida con Germán Lanaro. Arriba las presiones de Viera. La va tocando para Reymundo Rebolledo. Se encamina hasta el kilómetro a cero de la cancha en la divisoria. Rebolledo que juega otra vez a todo lo ancho. Valver Huerta. Se apura Huerta. Bueno, el pase para Edson Puchera. Juega de primer el comando. Se apoya en el Lule Agüez. Grandes zancadas del argentino. En los costados suena penal. Se mire por la izquierda. Lo van persiguiendo entre dos. Aplica los frenos. La toca algunos metros más atrás. Va llegando el poncho a Parot. Que buen enganche. Pasó largo a su cáncer. Cerbero quiere a Pardo. Centraliza de inmediato con Saavedra. Saavedra ahora con Pinares. Otra para el Lule Agüez. La toca para Pinares. Se mete al área. Atención. Va preparando el centro. Pinares al segundo palo. Arriba Escobar. Impresionante. Impresionante el meta. Una zambullida. Genial. Porque arremetía a San Pedri. Porque aparecía también con opciones. El Chapita fue en salida. Y estuvo notable. La conexión de Agüez con Pinares. El centro de Pinares. Los méritos para el meta. Rubén Escobar, Chuchuca. Que ha sido buena figura en esta tarde noche. En Asunción. Ha sacado por lo menos tres esclaras de la Universidad Católica. Y en esta ocasión descuelga la pelota sin inconvenientes. Ante el centro de César Pinares. Prenda de seguridad también el portero Escobar. En Red Steel estamos felices. Nuestro distribuidor autorizado Coprofor. Ubicado en O'Higgins 59 Concepción. Abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16.30 horas. Y sábados de 9 a 13 horas. Steel siempre junto a ti. Prácticamente no recordamos ninguna intervención de riesgo de Matías Dituro. El meta de la Universidad Católica que se ha limitado a estar atento. Y busca la Universidad Católica. Todavía queda tiempo. 43 minutos ya de la segunda etapa. A dos del término más. La adición que determina el argentino Nicolás Lamolina. Gordintiendo piende a brecha. El Nacho Saavedra habilitando a Raimundo Rebolledo. La pelota la juega Rebolledo en corto con el chapita. Fue en salida. 5 metros en campo paraguayo. Siempre por la derecha. Rebolledo. La conexión con fue en salida. Tiene que tocar atrás. Tiene que tener paciencia la Universidad Católica. Por eso busca y busca. Hace rotar el balón de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Parot ahora. Cediendo nuevamente para Valver Huerta. Y este para Lanaro. Abierto por la diestra. La piedra Raimundo Rebolledo. Siempre Lanaro. Busca por el medio. La toca con Pinares. Devolución otra vez para Germán Lanaro. Se agota el tiempo. Católica igualando. No sirva cero con Sol de América. Ganando Coquimbo por 3 a 0 como local. A los venezolanos de Estudiantes de Bérida. Son los resultados de los cuadros chilenos en esta jornada de la Copa Sudamericana. Ojo. Un error de la Católica. El pase atrás. Lo va capturando a Federico Jordan. La tiene el logro 23 frontal a 30 metros. Se apoya en corto. Devolución otra vez para Jordan. Lateraliza hacia la derecha. Por ahí va llegando Gustavo Noguera. Era finalmente Velázquez. La va cediendo para Richard Franco. El centro. La pelota rebota en Ignacio Saavedra. Pretende evitar el lanzamiento de Kinnaton Puch. Ahí está el comando. Lo consigue. Tocando de inmediato con el Lulewet. Se apoya bien en Saavedra. Y se viene la salida de la Universidad Católica. Pinares. No llega Pinares. Primero Samudio. El capitán la juega por el medio. Muy bien en la cobertura defensiva Lanaro. Tocando con Ignacio Saavedra. Allí está con el Lulewet. Levanta la vista. Mete un pelotazo profundo con pie en izquierda. Arriba San Pedri. A medias el despeje de Milcia Deportilla. Le queda San Pedri. Cayó el toro. Espalda. Estero libre. Y es para la Católica. Si buscas la mayor rentabilidad para tu negocio. En Hyundai Camiones y Buses. Tenemos el nuevo HD65 Max. Suma a tu negocio más capacidad. Más seguridad y más volumen. Hyundai Camiones y Buses. Una empresa indubotora. Se jugarán cuatro minutos más. Cuatro minutos de edición a partir de ahora. Porque ya nos situamos en el minuto 45 del segundo tiempo. Y se reanuda todo con lanzamiento libre para el cuadro chileno. A 35 metros más o menos en diagonal hacia la izquierda. Del ataque de la Universidad Católica. Se ubica frente a la pelota. José Pedro fue en salida. Y en un par de minutos escogimos al distinto Ecuador. Casinos integrados. Preparando a la derecha el chapitán. Ahí está José Pedro. Fue en salida. Viene el servicio. Directo a portería. Sin complicaciones. Rubén Escobar. Me parece que se equivoca allí Manuel. Absolutamente fue en salida. Sí, sí. Yo creo que había mucho viento. No calculó porque... Derecho a las manos en una última oportunidad importante que podía tener con este tiro libre. Igual quedan tres minutos. Católica se puede generar alguna más. Pero el empate tiene esa hora a poco. Muy gusto a poco en este partido. En el especial pisos y pinturas de Easy. Encuentras una gran variedad de cerámicas, porcelanatos, las mejores marcas de pintura. Y mucho más para personalizar tus espacios como siempre quisiste. Easy, renueva el amor por tu hogar. Llegada de Sol de América. El centro que da en el techo del arco. Estaba muy atento en todo caso. Allí el meta Matías Dituro. La acción personal de Matías Pardo. No pasa riesgo. No pasa zozobra. No pasa ningún tipo de peligro. Pero en el fondo el cuadro chileno. 46 con 30. Jugaremos hasta el minuto 49. En 30 segundos escogemos al cuadro Casinos Integrados. Ya preparan su decisión. Nicolás Muñoz, Chuchuca Muñoz. También nuestro estelar Manuel de Tesano Pinto. Cargando desde el fondo la Universidad Católica. Avanzando con balón dominado. Germán Lanaro tocando en corto con Raimundo Rebolledo. Por el medio de la piedra Sabedra. Al menos Cárcensar Pinares. Ahí está Pinares cediendo otra vez para Raimundo Rebolledo. Otra conexión con Pinares. Una de las últimas para la Católica. Busca el cuadro chileno. Atención, el chapita. El pase profundo para Pinares. Va a llegar a línea de fondo. Engancha Pinares. Siempre Pinares. La pelota salió. Está indicando la Molina. Había, en todo caso, recuperado terreno el defensor José María Canales. Será saque de arco. Saque de meta para Sol de América. A ver, don Nicolás Muñoz. Chuchuca Muñoz. Su votación en torno al jugador Casinos Integrados. Me quedo con César Pinares. Perfecto. Un voto para Pinares. Yo me quedo con el trabajo silencioso siempre criterioso en la mitad del terreno en un partido donde no hubo grandes figuras de Saavedra. Y usted define, don Manuel. ¿Tiene que ser de la Católica o vamos a votar por el rival? Elijamos. No lo mismo, ¿no? Me imagino. Va a votar por el alquero. Escobar. Que Rubén Escobar es la razón por la que este partido terminó o está terminando 0 a 0. Lejos del más determinante. Así que mi voto es para él. Perfecto. Escobar, entonces. Ecuador Casinos Integrados en esta jornada. El buen meta paraguayo que ha sido, sin duda, una de las buenas figuras. Merced a un par de contenciones. Fundamentalmente ese mano a mano con Edson Puch. Que como le duele la linchada a la Católica cuando estamos ya en 48. 48 minutos de este segundo tiempo a uno del término. Y ahí falta y tiro libre. Se demorará por lo menos unos 40 segundos en ponerse de pies a mudio. La falta fue de San Pedri sobre José María Canale. Se estrelló allí con los estáticos, Chuchuca, el defensor de los paraguayos. Sí, porque molesta a San Pedri. El toro es potente. Los incomoda a los jugadores de Sol de América. Y se pega en el rostro ahí en uno de los estáticos. Un jugador de la 6 cuando hay tarjeta amarilla para el 14. Para César Pinares en la 14. En Deportes en Agricultura. Vivimos la Copa Sudamericana a ras de cancha. Con el relato de Alejandro Lorca. No queda prácticamente nada. Ya ejecuta el lanzamiento libre. El meta Rubén Escobar. El jugador Casinos Integrados. Trabando a Richard Franco a la mitad del terreno. La pelota queda de posición del Lula Web. Levanta la vista. Mete un pelotazo profundo. A pecar el toro a Fernando San Pedri. No quiere complicaciones. Milicia de Esportillo. La revienta. La impulsa afuera. Ya vino el lateral para la UC. Una de las últimas. Atención, Edson Puch. Apilando rivales. Va a ganar línea de fondo. Siempre Puch. Viene el centro atrás. No hay nadie. No hay receptor. Cuando por fin logró desbordar Edson Puch. La va sacando desde el fondo. Sol de América. La pelota la habitaba el terreno. No hay tiempo para más. Exactamente en el minuto 49 de la segunda etapa. Minuto 94. Correlativo. Suena el silbato del argentino Nicolás Lamolina. Bajándole el telón a este compromiso en el marco de la Copa Sudamericana. Ronda de 16 avos. Ve final. Jugaron en el estadio Luis Alfonso Yanni en Asunción del Paraguay. Sol de América el local. Y la Universidad Católica el cuadro chileno. Cero para Sol de América. Cero para la Universidad Católica. Mucho para escuchar. Mucho para analizar. Trabajo de Manuel de Tesaros Pinte.